Bueno, pues muy buenas tardes a todos, una charla más, una jornada más. Bueno, los que me conocéis ya, mi nombre es Daniel Yuste, soy piloto de drones y actualmente estoy trabajando, estoy colaborando de instructor práctico en la escuela de vuelo, en la Ato 14 del Real Aeroclub de aquí de Zaragoza. Estoy actualmente regentando el puesto de director general en Delsat, que es la compañía nuestra privada, con la que ejercemos servicio profesional con drones y, bueno, como ya comentamos anteriormente, somos la empresa operadora y que nuestra principal sede la tenemos físicamente en Teruel, en el aeropuerto de Teruel. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta sesión? ¿Qué es lo que vamos a hablar principalmente? Bueno, pues en los distintos puntitos que os pongo a continuación. Los drones aplicados a la fotogrametría, ¿vale? Principalmente vamos a ver un poquito todas las variantes o todas las posibles ramificaciones así más directas que podemos encontrar dentro de la fotogrametría, que si os paráis a pensar aquí simplemente, como la propia palabra indica, pues bueno, a través de fotografías conseguimos generar distintos modelos sobre plano, ¿de acuerdo? Luego también, pues técnicas de toma de datos y de la captación de las fotografías, que es el 95% del trabajo sobre terreno, ¿de acuerdo? O sea, el que el material audiovisual que estemos captando o registrando para posteriormente hacer un tratamiento, pues que sea de una calidad óptima y aceptable, por supuesto. Luego, la generación también de los planes de vuelo, esto también es muy importante, in situ sobre el terreno o se puede hacer una preplanificación en oficina y, por ejemplo, pues guardarla en la tablet o en la pantalla o en el monitor o en el terminal que vayamos a utilizar como monitor, ¿no? Es muy importante también el tema de la planificación de vuelo y sobre todo el poder planificarlo previamente o hacer algún pequeño testeo previamente porque siempre puede generarnos alguna duda en algún parámetro y sobre el terreno, pues bueno, parece que llevamos un poquito más esos nervios a flor de pie, ¿de acuerdo? Luego también, vamos a ver una plataforma en la que nosotros damos acceso, por ejemplo, a distintos clientes cuando hacemos algún trabajo de fotogrametría y vamos a ver, pues por ejemplo, cómo hacer una medición de altura, una cota de altura, un relleno para hacer un cálculo volumétrico, vamos a ver también diferentes sensorizaciones, qué elementos a nivel de sensores, pues se utilizamos principalmente para hacer este tipo de trabajos, las distintas formas de acometer más o menos el mismo trabajo con resultados similares pero no iguales, bueno, pues un poquito de todo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues aquí también que os indico el manejo de software libre para la visualización de los modelos en 3D, por ejemplo, en este caso que os facilitaré también algún programita de utilización, pues eso, libre, sin coste adicional, que bueno, pues que para hacer pequeñas pruebas y hacer un poco de testeo de algún pequeño trabajo que podáis haceros vosotros mismos de muestra, pues la verdad es que es muy interesante y merece la pena el que por lo menos, ya no que lo conozcáis al detalle, pero que sí que os suene, ¿de acuerdo? El objetivo, bueno, pues como comentamos, aquí principalmente es iniciarse en el conocimiento de la fotogrametría, en el modelado en 3D y en las técnicas de vuelo de dron para la toma o captación, como hemos nombrado ya, de fotografías que permiten realizar, pues entre otras cosas, medidas de volumen, áreas completas o alturas sobre terrenos y acopios, ¿vale? alturas, pues como cotas como tal, ver la diferente orografía vertical que podemos encontrar, por ejemplo, que es la muestra que veremos en una cantera, en una cantera de cemento. Entonces, los drones y sus aplicaciones, pues bueno, para temas técnicos, la topografía y cartografía, pues lógicamente se llevan el premio gordo, ¿no? Los drones, sí que es cierto que por experiencias de topógrafos, ¿no? con los que se han podido trabajar, que yo no soy topógrafo, eso también hay que decirlo, yo soy piloto de dron y me preocupo o mi preocupación principalmente es la captación de datos. Yo lógicamente sí que sé manipular todos esos datos para obtener parámetros, pero sí que es cierto que en este caso, cuando necesitamos hacer cierto trabajo más exhaustivo, pues tenemos un profesional que es quien analiza, el que investiga, el que hace todas las ecuaciones logarítmicas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto, pues bueno, ciertamente es complejo y esto no se aprende en una semana. Entonces, sí que es cierto que lo que os estaba contando del tema de los topógrafos, topógrafos, esto hay que tener claro que a mí me ha pasado con más de un caso a nivel particular que suelen ser al principio reacios, ¿no? A este tipo de apoyo, porque nosotros no dejamos de ser una herramienta, que es lo que hablamos, el drone es una herramienta, ¿no? Entonces nosotros digamos que somos el apoyo a ese trabajo del topógrafo. Entonces, claro, ¿qué es lo que le pasa a un topógrafo? Cuando ve que lo que a lo mejor a él manualmente, manualmente, me explico y literalmente hablando, con un trípode extensor y con una cámara termográfica, por ejemplo, o una cámara multiespectral, pues hacen diferentes seguimientos en movimiento por la trazabilidad de una cantera, por ejemplo. Entonces, claro, ese trabajo que ellos tienen que hacer más manualmente, nosotros con un dron lo suplimos y lo suplimos de una manera extraordinaria. Entonces, sí que a mí me han ocurrido esos dos casos de que el topógrafo al principio es un poco reacio, ¿no? A querer colaborar contigo porque ciertamente se puede interpretar como una, entre comillas, pequeña intrusión laboral, pero claro, cuando ven las posibilidades que les aportamos con los resultados, entonces se acaban todos los problemas. Por eso, pues como indico en la diapositiva, pues la topografía y la cartografía son dos ciencias cuyo objeto es el estudio y la representación de toda parte, de toda o parte de la superficie terrestre sobre un plano, ¿de acuerdo? O sea, sí, si estamos trabajando en una ortofoto, veremos que la sensación visual que nosotros vemos a través del ordenador es que es una fotografía compuesta, ¿de acuerdo? Y cuando veamos algún ejemplo de un modelo en 3D, pues veremos que ya tiene ese efecto de rugosidad, relieve, más detalle, etcétera, etcétera. Y que hay que decir que los RPAs en los últimos años se han convertido en unas herramientas de obtención de información muy, muy, muy útiles y eficaces que principalmente ahorran tiempo, reducen costes y generan unos resultados muy satisfactorios. Vuelvo a repetiros el tema de los topógrafos, por ejemplo. Aquí no estamos diciendo que nosotros seamos mejores que nadie. No hablo de nosotros a título particular, sino las personas que nos dedicamos al sector RPAs. Entonces, simplemente, eso sí que es cierto, que lo más directamente a priori que pueda primar una empresa hoy en día, pues es la reducción de costes, ¿no? Eso está claro. Entonces, que seamos capaces de realizar una serie de comprobaciones reales con unos costes extremadamente reducidos, si lo comparamos, por ejemplo, con la utilización, como se hacía en tiempos, de una avioneta o un helicóptero, pues la verdad es que la eficiencia económica es considerable. Luego también, no vamos a entrar a este detalle, pero como comentamos en la charla de la semana pasada, lógicamente, como imaginaréis, pues tanto una avioneta como un helicóptero nos aportan una serie de ventajas respecto a un dron, pues que no tenemos nada que decir, ¿no? En lo que a autonomía y a desplazamiento, ¿no? Autonomía y a distancia recorrida total, pues bueno, ya tenemos claro que un helicóptero, pues por ejemplo, o una avioneta, pues puede hacer un recorrido muy superior o una extensión muchísimo más amplia que la que podemos hacer con un dron y la puede hacer, pues, en menor tiempo. Entonces, todo va a depender un poco de las necesidades del cliente y de las áreas totales que queramos cubrir, ¿de acuerdo? Luego sí que es cierto que los datos espaciales adquiridos serán la base de diversos procesos que servirán para elaborar los productos deseados. Esto nos lleva a una conclusión y es que para el manejo de los datos y la elaboración de la cartografía se utilizan tres tipos de programa principalmente. Lo que todos conocemos como programas de diseño, asistidos por un ordenador, en este caso, o el CAD o un AutoCAD, programas de sistemas de información geográfica, o sea, programas que sean capaces de implementar fotografías con información impresa, digamos, en su archivo original a la hora de ser captada, lo que todos conocemos como metadatos, y los programas de teledetección, ¿de acuerdo? Dame un segundito, disculpad que voy a bajar la persiana, un segundito. Ya, disculpad que me daba en el rabillo del ojo y me molestaba, disculpad. Venga, pues continuamos. Seguimos en topografía y cartografía y la fotogrametría es una herramienta básica para elaborar productos cartográficos y topográficos a partir, como os he comentado inicialmente, de fotografías, ¿de acuerdo? Aquí, digamos que el mismo planteamiento o el mismo símil, así un poco más que conocemos todos a día de hoy, todos sabéis que puedes hacer con un teléfono móvil, tú puedes captar varias fotografías haciendo, por ejemplo, un 360 grados, o muchos de los teléfonos ya, por no decir casi todos o todos, nos dan la opción, por ejemplo, de hacer una panorámica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que podemos hacer un plano orbital o un traveling pequeñito con el móvil y luego nos genera una única fotografía, pero de una mayor extensión. ¿Por qué? Porque estamos jugando con los grandes angulares que nos aportan las cámaras. Pues bueno, vamos a decir un poco que lo que conseguimos con la fotogrametría es ese solape o esa solapación de fotografías hasta que de 10, de 100, de 1.000 fotografías nos quedamos con una única fotografía compuesta. Entonces, si lo pensáis, esto es como si manualmente cogemos 5 o 10 fotografías y las unimos una detrás de la otra y las cuadramos nosotros en superficie para que encajen los solapes y el paisaje que tenemos de fondo sea el correcto. Pues digamos que fotogramétricamente hablando vamos a conseguir eso, un plano total con el total de fotografías que hayamos realizado para luego hacer una serie de tratamientos en los diferentes programas. ¿Qué nos permite? Pues bueno, entre otras cosas, determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. Bueno, pues ya veréis también luego cuando veamos el tema de los modelos en 3D a qué se refiere con todo el tema de propiedades geométricas, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es lo que nosotros podemos ver sobre un relieve que podemos desde nuestro punto de vista a nivel visual y otra cosa es cómo percibimos sensorialmente esa información cuando lo vemos a través de una fotografía. No tiene ese mismo aura de volumen, no tiene esa sensación volumétrica en general, no hay una sensación de superposición de planos si tenemos un objeto más alejado que otro, sí lo vemos, pero dentro de un marco muy general, ¿vale? Una sola imagen fotográfica aporta información bidimensional, ¿vale? Esto es importante, bidimensional. Si se trabaja con dos fotos, en la zona comuna estas, el solape, ¿vale? Es muy importante hacer un buen solape, o sea, que se haya solapado una con otra fotografía de manera muy, muy, muy precisa y muy correcta, ¿vale? Y podremos tener una visión esteroscópica o, dicho de otro modo, pues información tridimensional, lo que todo el mundo conocemos como el 3D, ¿de acuerdo? La fotogrametría, pues bueno, tenemos que tener claro que es una técnica de medición de coordenadas 3D que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, ¿vale? Como medio fundamental para la medición. Si veis aquí en la fotografía de esta misma diapositiva, vamos a simular que los cuadraditos que vemos sobre plano en el cielo, vamos a simular que eso es el dron, en este caso si veis, es que no sé si lo distinguiréis bien, hay un pequeño dibujo de una ala fija, de una pequeña avioneta, que es el recorrido que está realizando previa a la planificación de vuelo y que veáis, si veis las cuatro rayitas que salen, digamos, de la panza de la aeronave, bueno, pues que van a cada uno de los vértices de la fotografía que va a realizar individualmente. Entonces, si seguimos esa trazabilidad de vuelo, esa trayectoria de vuelo, pues vamos a ver que no está haciendo una única fotografía. Va a ir captando fotografías conforme vaya avanzando. Todos estos parámetros luego los comentaremos también porque, como imaginaréis, pues se pueden cambiar, se pueden modificar y se pueden poner un poco bajo nuestras necesidades a nivel de ajustes técnicos a la hora de ver el terreno. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque independientemente de que podamos ir a grabar a una zona más o menos llana, tenemos que tener elementos como pueda ser la distinción orográfica en cotas de altura y, bueno, pues cómo nos puede cambiar, en otra hipótesis, cómo nos puede cambiar un terreno tan abruptamente en cuestión de 100 metros de desnivel. Entonces, son parámetros que también tenemos que tener claros a la hora de definir los parámetros de vuelo para que luego, una vez tengamos el total de las fotografías, todas las características técnicas a nivel de metadatos se rijan bajo los mismos criterios. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante de las planificaciones de vuelo, que todos los parámetros sean idénticos. Entonces, la fotogrametría como tal, pues la entendemos como una técnica de medición en coordenadas 3D que utiliza fotografías, como bien hemos dicho, u otros sistemas de percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno como medio fundamental para la medición. Esto es lo que acabamos de decir. No vamos a repetirlo una tercera vez. Luego, ¿qué es lo que podemos medir? Bueno, pues aquí empezamos ya con las diapositivas interesantes. Si contemplamos los puntitos que nos indica, pues bueno, lógicamente en una empresa que hacen pellets, por ejemplo, para calefacción, esto es una copia de serrín. Sí, entonces, de cara a que, por ejemplo, esta empresa pueda llegar a realizar unos cálculos en base a la cantidad de serrín que necesitan para elaborar, me lo invento, dos metros de pellet, luego ya lo trocearán, lo cortarán, o hagan lo que tengan que hacer, pero me refiero, lo que necesitan para una medida mínima estándar, que pueda ser de un metro por cuatro milímetros de grosor, pues bueno, cuánto serrín se estima el que puedan necesitar para llevarlo a cabo, por ejemplo. Bueno, pues entonces aquí, teniendo el total del cálculo volumétrico que tienen en serrín, bueno, pues hacer una estimación no es precisísima al 300%, ¿de acuerdo? Hay un pequeño margen de error, pero bueno, sí que es cierto que la estimación es muy, 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 muy fehaciente a lo que puedan obtener de resultado final. Y esto os lo digo con certeza porque, bueno, es uno de los trabajos que nosotros, por ejemplo, actualmente se están llevando a cabo, ¿no? El tema de cálculos de serrín. Y luego también con fotografías tomadas a 100 metros de altura, que esto es un dato muy importante, ¿de acuerdo? Y solapadas unas con otras. ¿Qué es lo que generamos? Bueno, pues generamos una imagen o una ortofoto, lo que todo el mundo conocemos como una ortofoto, sobre la que vamos a poder realizar medidas y que tiene una precisión del 2 al 3%, ¿vale? O sea, ¿qué significa esto? Que estamos haciendo trabajos que sin apoyo de posicionamiento RTK, o sea, si la localización in situ sobre el terreno, nosotros de manera andando con un GPS diferencial de RTK, marcamos los puntos que consideramos oportunos para tenerlos de referencia en tierra y los contrastamos luego con la información que ha obtenido el dron y los implementamos a la hora de generar las ortofotos. ¿Para qué? Bueno, el dron sí que es cierto que puede tener algún pequeño problema en vuelo o puede que, vamos a imaginar, que hubiéramos necesitado, una vez hayamos terminado un trabajo, nos damos cuenta de que hubiéramos requerido una mayor cantidad de fotografías para hacer, por ejemplo, un modelo en 3D o un planteamiento fotogramétrico. Al detalle, bueno, pues lo que hacemos es que al implementar esos puntos de posicionamiento RTK que hemos realizado, que hemos llevado a cabo sobre terreno, digamos que nos sirven de apoyo a la hora de contrastar la precisión de la colocación de la ortofoto, por ejemplo, como podríamos visualizarlo en un Google Earth. ¿Qué quiere decir esto, en resumidas cuentas? Bueno, pues que si nosotros, por ejemplo, nos llevamos una ortofoto al Google Earth, automáticamente Google Earth te la posiciona. Pero luego, cuando la estamos visualizando, nos podemos dar cuenta de que no está exactamente colocada o no está perfectamente implementada sobre el mapa y vemos que hay un pequeño corte o un pequeño desfase. Bueno, pues ese desfase que Google Earth nos deja colocarlo con el ratón del ordenador, ese pequeño desfase es el que contrarrestamos o con el que nos apoyamos con la recogida de puntos sobre terreno con GPS RTK. Entonces, aquí no significa que ni con una metodología ni con solo la otra sea suficiente, que también puede ser, para según qué trabajos, no es necesario el poder volar un dron, o al revés, para según qué trabajos, pues bueno, lo necesario es volar un dron. Entonces, simplemente esto es cuantas más posibilidades de contraste tengamos a la hora de analizar información, pues muchísimo más preciso va a ser nuestro trabajo. Aquí si veis, a ver que voy, que me muevo el punterito. Aquí si veis, pues bueno, simplemente en el montoncito este de serrín que tenemos, veis que está delimitada por una raya y que está oscurecida de color azul. Bueno, pues esto lo hemos llamado acopio 1. Esto es una foto que hice yo el otro día para meterlo en la presentación. Serrín para Pélez y nos viene a decir que perimetralmente hablando, ¿vale? Hemos realizado un total de 221 metros y que en metros cuadrados nos indica un área total de 3.563. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todo el espacio material que ocupa esta montaña es de 3.563 metros cuadrados. Si os fijáis, esto también es lo curioso e interesante, aquí, por ejemplo, hay varios vértices del corte que yo he hecho del polígono que si os fijáis me he dejado material fuera. Bueno, pues y hay huecos en los que veréis que no hay absolutamente nada, es simplemente tierra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya, una vez, esto lo veremos luego en la plataforma, pero bueno, aquí habría que darle a este refresco, entonces te saca toda esta información, etcétera, etcétera. Entonces, nos está diciendo que el corte, la delimitación completa que nosotros hemos hecho, tiene un área en metros, tiene un volumen en metros cúbicos, pues de lo que vemos ahí, 10.573 con 58 metros cúbicos. Y el programa es capaz de analizar dentro de ese contorno las cotas de altura del complejo total de volumen y nos dice que faltan por rellenar, o nos vendría a decir en palabras más coloquiales, es que en los huecos que tienes visibles, ¿vale? o nos falta 26,34 metros cúbicos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que puede haber pequeñas esquinas, pequeños vértices, las que haya ligero hueco, que no hemos delimitado tan perfectamente ese espacio, y lo que hace es que ese vacío que detecta el programa sobre la ortofoto, la contempla, lógicamente, pues como una zona vacía, sin material. Entonces, nos indica que el cálculo total en volumen que tenemos de manera total y fehaciente en toda esta superficie, pues es de 10.547 con 24 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Esto, como os comento, luego lo veremos sobre la plataforma y veremos un poquito por las maneras de descargarlo, veremos también una nube de puntos, os he preparado también un modelo en 3D, un vídeo súper chulo también de un trabajo que hicimos con una estación LIDAR, bueno, pues esto luego lo veremos más en profundidad. También, bueno, podemos calcular alturas en acopios referidos al nivel del mar, respecto al nivel del mar. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, si os fijáis en esta diapositiva, a la derecha de la diapositiva hay una rayita que va de un punto A a un punto B y nos dice el cálculo que hemos hecho, esto simplemente es una captura de pantalla que he implementado yo en la diapo, ¿vale? Que no se puede modificar nada, pero nos está diciendo que en el punto en concreto del metro 19, desde el inicio de ese marcaje, pues nos indica que esa cota respecto a la elevación del nivel del mar es de 898,24 metros, ¿vale? Entonces, esto está muy bien porque digamos que aquí estamos viendo ese acopio, pero de su perfil. Eso es como si cogiéramos un cuchillo o como si tenemos, por ejemplo, un simil sencillo de tenemos una tarta encima de una mesa y cortamos la tarta por la mitad. Bueno, pues esas dos mitades vistas de perfil nos están tratando el grosor que tienen en este caso, por ejemplo, este producto repostero. Pues aquí nos viene a decir poco más o menos lo mismo. Esto es como si cortáramos, literalmente hablando, el acopio y nos sacaría o veríamos esta forma que tenemos aquí en pantalla de manera frontal situándonos en su perfil. Luego, en la siguiente diapositiva, bueno, tenemos distintas representaciones, ¿vale? Aquí a la izquierda, por ejemplo, pues tenemos un un modelado en 3D y otro tipo de representaciones como puedan ser con capas coloreadas para una mejor interpretación. ¿Para qué solemos utilizar las capas coloreadas? Bueno, pues se le pueden asignar, hay programas que ya te vienen con muchos parámetros predefinidos o definidos a la hora de poner o quitar o incluir distintas capas dentro de una misma ortofoto, por ejemplo. Entonces, podemos darle el interés o el valor que a nosotros nos plazca. ¿Que queremos que la vegetación sea amarilla? Pues pondremos la vegetación amarilla. ¿Que queremos que los acuíferos sean de color azul? Pues lo vamos a poner de color azul. ¿Que las carreteras que pueda haber colindantes en una ortofoto que aparezcan en una ortofoto a nivel cartográfico queremos que aparezcan en blanco? Pues aparezcan en blanco. O sea, una cosa es la cantidad de capas con información ya predeterminada que podemos implementar o no y otra cosa es el valor que nosotros queramos darle a la hora de definir o distinguir distintos elementos sobre el plano o mapa o archivo generado. ¿De acuerdo? Vemos también que para la obtención de datos pues sí que necesitamos como imaginaréis esto es lo que hablábamos siempre trabajamos con aeronaves no con juguetes y prima por encima de todo y bajo todo precepto la seguridad. Entonces intentaremos que siempre las condiciones atmosféricas que nos afectan en gran medida en el proceso de obtención de datos dícese por ejemplo la inclinación que pueda estar ofreciéndonos la luz solar en cada momento determinado del día no es lo mismo grabar a las 10 de la mañana que ahora bueno ahora se hace más tarde pero no es lo mismo grabar a las 10 de la mañana que a las 5 de la tarde tenemos una luz muy distinta y una incidencia en inclinación angular muy desigual de los rayos de sol y para este tipo de trabajos lo que nos aporta de ventaja es tener el sol ya no digo en el punto más alto posible pero sí que en esa franja horaria en la cual el sol está en sus puntos más altos porque la sombra va a ser prácticamente llana plana y no nos van a generar sombras que ojo que luego entraremos también con el tema de las sombras porque sí que es recomendable que pueda llegar a verse alguna sombra en alguna de las fotografías ¿por qué? porque sabemos los parámetros a la inversa o sea si me explico tenemos la hora de realización del trabajo tenemos toda la información a nivel de metadatos que están implementadas las fotografías y qué es lo que podemos valorar si en un momento determinado nos fuera de extrema necesidad pues podríamos llegar a valorar más o menos el intervalo de hora en la que está captada esa fotografía por el angular generada de la sombra en el suelo la sombra de un acopio la sombra de una farola la sombra de una roca lo suficientemente grande como para generar sombra etcétera etcétera ¿vale? entonces nos hemos quedado en que hay que evitar pues que se puedan provocar errores en la captación de información recordar también que los RPAs son equipos de relativos pocos kilos de peso ¿vale? y son muy vulnerables a los vientos y condiciones meteorológicas adversas nosotros por ejemplo yo hemos tratado principalmente siempre equipos de DJI y la verdad es que la respuesta en condiciones climatológicas más o menos adversas la verdad es que los resultados son muy positivos pero eso no quita para que repito realicemos el vuelo de una manera segura entonces vuelvo a repetiros que bajo toda situación lo que tenemos que tener muy claro y tenemos que hacer un análisis muy serio es si hoy es un día óptimo para volar y si no es un día óptimo para volar pues mala suerte no podemos hacer nada de momento con el tema climatológico ¿de acuerdo? algunos errores intrínsecos de la tecnología de uso de los RPAs solamente pueden ser corregidas mediante el uso de puntos de control en tierra o de coordenadas conocidas esto es lo que os comentaba en dos o tres diapositivas anteriores de la colocación de la necesidad de colocar puntos sobre terreno para luego analizarlos e incluirlos en la elaboración de una ortofoto ¿de acuerdo? estos son los puntos de posicionamiento RTK y bueno pues eso también perdón que me he ido de orden la climatología adversa puede provocar entre otras cosas un fallo de seguridad en el vuelo con consecuencias pues poco predecibles ¿qué es lo que nos puede llegar a ocurrir en invierno? bueno pues en invierno nos puede llegar a ocurrir que no nos demos cuenta por ejemplo y que pongamos una batería que está por debajo de la temperatura mínima exigida en este caso por un fabricante ¿qué es lo que nos suele ocurrir? nosotros por suerte no nos ha ocurrido esto nunca pero sí que hemos visto casos reales de que una batería no está a temperatura se ha levantado un dron y a escasos 5 metros no tiene que estar a 50 y a escasos 5 metros ha cortado y ha caído bueno pues que sepáis que las baterías el peligro que aportan respecto al frío como problemática principal es que no son capaces de ejercer o de liberar la tensión máxima que necesita el dron para poder levantar el vuelo o echar a volar literalmente hablando ¿qué es lo que significa esto? pues que el aparato exige mucha más corriente pero que la batería por características ambientales no está preparada en ese preciso momento para facilitarle o proporcionarle toda esa potencia conclusión esto es lo mismo que si nos quedamos sin gasolina en un coche el coche hace plom 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 hasta que al final se para pues esto igual solo que el dron puede hacer maniobras inestables longitudinales a nivel lateral o puede ascender o puede cortar motores o puede hacer lo que le venga en gana ahí sí que es cierto que la mayoría de los casos que se han dado estas problemáticas de temperaturas en las baterías lo que le ha repercutido es a un fallo de la electrónica del dron entonces no es que falle todo ni es que falle nada es que sencillamente ha recibido una orden que el aparato electrónicamente o autónomamente a nivel electrónico no es capaz de analizar y de comprender ¿de acuerdo? entonces por seguridad ¿qué es lo que suelen hacer la inmensa mayoría de los drones? cortar motores conclusión el dron al suelo y entonces ahí ya nos metemos en una posible situación de emergencia en una posible situación de alarma o de emergencia total de accidente bueno y las consecuencias pues pueden ser serias por lo que ante todo seguridad puede haber también o puede denotar ciertos cambios de posición de los RPAs pudiendo variar la posición de disparo de la fotografía que podría alterar el resultado llegando a hacerlo técnicamente incorrecto ya veréis luego en una de las diapositivas también que he preparado con una pequeña planificación de vuelo que hicimos este verano creo recordar que ya veréis la trazabilidad de las líneas es perfecta o sea es perfecta ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que sí que es cierto que lo que puede llegar a ocurrir ya no por fallo de la batería por ejemplo respecto al frío sino ¿qué nos ocurre si este trabajo lo hacemos en agosto en la franja horaria de las 13 horas a las 16 horas de una a cuatro del mediodía? bueno pues tenemos que contemplar entre otros parámetros primero las temperaturas tenemos que sumar que estos aparatos o estas aeronaves en general se refrigeran por aire y si tenemos una refrigeración con aire que en ambiente al sol está a 40 grados ese modelo de drono SRPA está enfriándose y reciclando aire caliente o sea se está refrigerando ya con aire caliente y si a eso le sumamos que las baterías también producen calor una vez están en funcionamiento en vuelo el cuerpo interno de la aeronave también se calienta entonces esto es una suma de cifras si tenemos más o menos una temperatura estándar de exterior de 40 grados al sol y tenemos una temperatura de la batería que nos está diciendo que está a una temperatura media de 45 a 50 grados que se ponen a esas temperaturas pues bueno tenemos que ser conscientes de que hay que hacer el trabajo de una manera cuidadosa y que si necesitamos refrigerar la aeronave en tierra durante aproximadamente 15 minutos entre vuelo y vuelo se tiene que hacer lo único que nos va a derivar eso es que se va a alargar más nuestra jornada laboral pero nos saltamos el hecho de que no estamos generando una posible situación de emergencia y también lo que es muy importante que no todo el mundo lo conoce y espero que todos vosotros lo conozcáis es la radiación solar y cómo afecta la radiación solar a un dron en vuelo contad con que prácticamente ya todos los modelos que hay en el mercado o por lo menos los que son de civil profesional ya nos llevan como poco sensores ya sea de proximidad teledetección pequeños sonars a la hora de poder hacer cálculos de aterrizaje un pequeño barómetro llevan GPS y todos estos elementos están comunicados entre ellos ¿qué es lo que ocurre? bueno pues la radiación solar lo más inmediato que nos puede ocurrir y nos pueda generar en vuelo es que pueda generar interferencias al sistema de transmisión satelital y que la trazabilidad en coordenadas se vea afectada temporalmente por un segundo y ese control satelital que tenemos pues puede que haga que el dron se desvíe hablamos de 3 centímetros bueno pues 3 centímetros si lo pensamos no es mucho dices va chico 3 centímetros tampoco es para tanto pero claro ahora contad con que si son 3 centímetros y hacemos una recta de 500 metros a lo mejor la diferencia que tenemos del punto de inicio al punto final respecto a esa trazabilidad que debería de haber hecho pues hay un desfase de 2, 3, 4 metros de distancia bueno pues 2, 3, 4 metros de distancia sí que a la hora luego de hacer tratamiento en posproducción en posproducción perdón en ordenador pues bueno sí que es verdad que nos puede llevar a una captación de imágenes de imágenes una captación de datos errónea y que esos datos luego no van a ser fehacientes a la realidad topográfica de acuerdo entonces ahí tenemos un problema a nivel de interferencias que más efectos puede causar las interferencias puede ciertamente en situaciones muy 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 concretas puede descalibrar una brújula entonces pensad que el aparato en todo momento al ir referenciado entre otras cosas al ir referenciado al ir conectado o estar en contacto directo con no uno sino que puede llegar a haber una conectividad de 10 15 20 25 satélites bueno el dron en todo momento nos indica dónde está el norte sur este y oeste reales pero claro la brújula que también contempla esos parámetros puede decirnos me lo invento que en vez del norte real ella interpreta o esa calibrada esa brújula interpreta que ese norte real está en el oeste por ejemplo entonces si tú a la hora de avanzar con una aeronave con un RPA tú vas dirección norte bueno pues no hay ningún problema genial pero claro ahora qué pasa si yo voy avanzando en dirección norte real pero la brújula de la aeronave calcula que su norte lo tiene 90 grados a la izquierda pues puede haber ahí cierta confusión a la hora de la maniobrabilidad del vuelo y primará la que mayores puntos de coordinación en lo que ha envío de respuesta y recepción de respuesta sea capaz de analizar el dron respecto a la IMU ¿vale? al sistema de centralita que lleva la aeronave las pequeñas cajas negras las computadoras que controlan absolutamente todos y cada uno de los parámetros de la aeronave por lo que quedaros en resumidas cuentas que si se puede evitar hacer el vuelo en verano sobre todo en franja horaria de 1 a 4 de la tarde mejor que mejor ojo que si veis os estoy diciendo aquí una contrariedad porque os he dicho antes el momento óptimo para hacer este tipo de trabajos según las condiciones que se requieran es cuando el sol está más alto ¿cuándo tenemos el sol en sus puntos más altos? pues de 12 del mediodía a 5 de la tarde pero claro una cosa es tener el sol en el punto más alto que también es cierto que la cantidad de radiación solar en esos momentos en esas franjas horarias sobre todo de 3 a 4 es la mayor franja pero podemos no estar en pleno mes de agosto y tener 40 o 45 grados exteriores ¿de acuerdo? podemos estar en mayo o podemos estar en abril o podemos estar en junio o podemos estar en noviembre o sea me refiero que dentro de esos conocimientos que ya lo sabéis bueno pues entonces ya es organizar y planificar una ruta de vuelo lo más lo más segura posible y aquí pues bueno las fotografías estas aquí donde veis lo de carretera de San Cristóbal Palenque pues esto no se ve la fotografía del artilugio entero pero bueno esto es una una cabeza de posicionamiento RTK y a la derecha bueno pues ya tenemos por ejemplo todos esos puntos que veis marcados en las carreteras o en el campo bueno pues esos son puntos que previamente ya ha marcado alguien sobre terreno con este tipo de de máquinas de electrodomésticos ¿vale? lo que son los los GPS diferenciales de RTK luego también equipos embarcados para las aplicaciones ¿qué necesitamos? bueno pues el propósito de llevar este tipo de dispositivos es principalmente por lo que hablamos de obtener información tanto de un objeto como de un área como de un fenómeno el cual no está en contacto directo con el objeto área o fenómeno que se está investigando ¿vale? entonces la obtención de datos involucra el uso de instrumentos llamados sensores capaces de captar las relaciones espectrales y espaciales de los objetos a una distancia considerable el ejemplo proceso de lectura de un libro o la visión de una pantalla de un monitor desde un ordenador los ojos actúan como sensores y los datos son enviados al cerebro esto es exactamente el mismo sistema de transmisión nosotros estamos visualizando e inconscientemente nuestra información visual está siendo transmitida al cerebro para su posterior análisis pues esto viene a decirnos exactamente lo mismo primero vamos a captar lo que ve la cámara del dron y posteriormente vamos a ir al cerebro que es nuestra plataforma en ordenador que es la que va a hacer todo el procesamiento de esa información ¿vale? luego pues eso dentro de perdón que salta una dentro de equipos embarcados para las distintas aplicaciones pues bueno tenemos varios sistemas de sensores según el principio de funcionamiento pues tenemos los sensores de no barrido por ejemplo los no scanning que se llaman que se conocen y registran la radiación reflejada en un área de superficie de la tierra en su totalidad en un mismo instante se conocen también como sensores de cuadro framings y framing systems y nos vienen a decir que los datos pueden ser expresados de forma gráfica a nivel de imagen o como imagen o una imagen como tal perdón o numérica puede haber una codificación numérica que aporte un significado X o sea sé que todas esas y cada una de esas siglas tengan una significación escrita pero bueno pues se hace una traducción numérica principalmente para ser utilizadas en sistemas fotográficos y radiométricos y en radiómetros ¿vale? entonces aquí en la diapositiva a ver que me voy moviendo el puntero pues si veis por ejemplo a ver perdonad que me quito esto también que tengo muchas cosas abiertas pues vemos las diferentes capas o los diferentes desgloses que podemos hacer o de un único cuadradito una fotografía completa o lo que podemos hacer ya en distintos sectores o lo podemos transmitir la realización de información en láminas rectangulares o podemos hacer un grid simple o podemos hacer un grid compuesto un grid simple es que dentro de un área ¿vale? un área acotada el drone va a funcionar siempre vamos a decir en este caso horizontalmente ¿vale? respecto a la pantalla eso es un grid simple y cuando hacemos un grid compuesto es que después de haber acabado ese grid simple empezamos con el grid en vertical ¿vale? ¿qué es lo que hace? bueno pues esto es como todo luego en el mapa que os he preparado en 3D os sale una ampliación de un árbol porque vais a ver que no es tan sumamente preciso como el terreno y esto es simplemente porque a ese árbol se le ha captado una fotografía y de una fotografía o de dos fotografías como mucho se ha generado un cálculo volumétrico en 3D de la dimensión total a nivel de 3D de ese árbol ¿qué pasa? si en vez de una o dos hubiéramos captado 25 fotografías pues hubiera sido una definición muchísimo más precisa porque tiene muchos más elementos para componer en la ortofotografía y tiene muchos más datos para contrastar esa información y luego los sensores de barrido o scanning la imagen se forma por la adquisición la adquisición secuencial de imágenes elementales del terreno o elementos de resolución que todos los conocemos que son los llamados píxel ¿de acuerdo? aquí nos va a ser muy importante también el que las cámaras sean capaces de obtener gran cantidad audiovisual por píxel de centímetro cuadrado ¿de acuerdo? luego comentaremos también un poquito más esto al detalle ejemplos los sensores electroópticos mecánicos con las cámaras de CCD los radares entre otros o sistemas de precisión GSD o sea de ground station de 2 a 3 centímetros por píxel ¿cómo funcionan muchos de estos elementos? bueno ¿por qué indicamos por ejemplo el tema de los radares? porque en todos los radares parece que los radares nos vamos a conocer solo los que llevan la guardia civil y la policía para ponernos multas bueno pues su propio nombre indica no es solo un radar para este tipo de de trabajo sino que podemos implementar un pequeño radar un sistema de radar en cualquier aeronave que lo único que está haciendo ese radar es mandar información a la tierra o sea al suelo como tal al terreno como tal y calcula la velocidad de rebote o sea podemos variar también la velocidad de transcepción o sea de envío de información y de reflexión del dron a la tierra y de la tierra al dron y cuantos más puntos en cuantos más puntos se apoye ese radar más real va a poder ser la captación de información orográfica sobre una zona delimitada que podamos obtener ¿vale? o como apoyo a una fotografía si pensáis la fotografía una fotografía es una superficie plana está ahí todos de acuerdo bueno pues ese radar puede implementar metadatos indicando que justo y precisamente en esa fotografía me lo invento podía haber una ligera deformación orográfica de medio metro bueno pues eso a lo mejor la fotografía como tal si no la hemos tratado previa posteriormente no lo sabemos pero claro es que esa información ya va implementada en la fotografía porque ese radar es el que ha estado mandándole esa ayuda vamos a decirlo así de información a la hora de guardar ese archivo fotográfico con todos los datos y con todas sus nomenclaturas numéricas ¿vale? entonces esto lo veremos también un poquito más adelante y aquí si os fijáis pues en esta última línea de los dibujos de la diapositiva veis que os he puesto en el último que pone una diapositiva un dibujito perdón que es un helicóptero y pone LIDAR bueno pues también luego entraremos un poquito todo el tema de sensorialización para que veáis la diferencia principal de un trabajo muy similar pero uno llevado a cabo con un sistema LIDAR con un sensor LIDAR y otro llevado a cabo con otro ¿vale? entonces vais a ver como el sistema LIDAR funcionalmente es impresionante y por píxel de centímetro cuadrado podemos estar hablando de que un sistema LIDAR está tirando 25.000 puntos 25.000 puntos 25.000 puntitos en un centímetro cuadrado es una barbaridad hay equipos ahora mismo en el mercado que incluso están llegando a los 50 y a los 100.000 puntos por centímetro cuadrado o sea eso es impresionante entonces os podéis imaginar prácticamente no hay espacio ya en un centímetro cuadrado para poner puntos ¿de acuerdo? luego también sí que es cierto que hay que contemplar en qué micraje de puntos trabajan esos sensores LIDAR ¿de acuerdo? porque no es lo mismo un sistema de punto que sea de tantas décimas de milímetro o de milésimas de milímetro que el que sea un poquito superior los puntos van a ser de mayor grueso por lo que no van a abarcarnos tantos puntos por centímetro cuadrado por el mero hecho del espacio va a superponer puntos uno encima de otro ahí es donde deberemos ser capaces nosotros de analizar esa necesidad nuestra a la hora de captar imagen y reducir la cantidad de puntos que en este caso el sensor LIDAR es capaz de implementar en un centímetro cuadrado en movimiento ¿de acuerdo? seguimos en la siguiente diapositiva bueno seguimos en equipos embarcados para las aplicaciones pues bueno sistemas de sensor dentro de a ver que se me ha vuelto lo cuesto perdonar dentro de los sensores pasivos pues están los sensores fotográficos los óptico electrónicos que combinan una óptica similar a la fotografía y un sistema de detección electrónica espectrómetros de imagen ¿qué es un espectrómetro de imagen? bueno pues precisamente es esa detección electrónica ¿vale? o sea la información que son capaces de enviarnos sensores cámaras añadidas en este caso pues como comentamos un pequeño radar un sistema LIDAR etcétera etcétera y de antena son los radiómetros de microondas también bueno pues las en este caso podemos tener sistemas de implementación o de envío de información a través de antenas de radio que lo único que yo por la experiencia que tengo con estos equipos nosotros no los hemos no hemos utilizado sistemas de transmisión de radio con antenas como tal para apoyar la información que ya que ya están obteniendo entre otras cosas por las cámaras y los distintos sensores de un dron porque a nosotros no nos ha sido necesario eso no quita para que en un trabajo de mayor detalle se quieran incluir incluir también de manera que no hagan más que respaldar la información que los distintos parámetros o los distintos procesos dentro de todo el trabajo sea acorde a la información general que se está recabando y en caso de que hubiera alguna contradicción entre los distintos organismos de captación de información que le está que está transmitiendo que no está conforme con la información obtenida y que está generando algún posible error bueno pues eso va a servir de apoyo también por ejemplo también a la IMU del dron para ver si se ha podido desviar de una ruta o ver si ha podido ocurrir algún pequeño desfase a nivel de coordenada o etcétera etcétera pero bueno ya os digo a mí no nos ha resultado necesario el hacer este tipo de utilizar este tipo de equipos no implementados a los que ya tenemos por lo tanto por lo que se refiere a los sensores activos actualmente se dispone del radar y el lidar basado en tecnología láser tanto el radar como el lidar pues bueno como bien indica aquí pues va funciona mediante láser como funcionan los lásers por ejemplo de un radar de velocidad bueno pues hay un láser que apunta a un punto fijo permanente y cuando atraviesa en este caso un vehículo ese láser es rebotado otra vez al sistema del radar y en función del tiempo que tarda ese láser ese punto láser esa señal en ser recepcionada de nuevo por el radar se hace el cálculo de la velocidad a la que podía ir el vehículo claro contad con que cuando rebota sobre cuando se proyecta sobre un vehículo rebota y esa dirección es la que vuelve a la estación de radar como tal pero claro cuando ese vehículo pasa ese láser sigue apuntando otra vez entre comillas a la nada bueno pues hace ese baremo así es como funciona en un radar de velocidad en ese pequeño cálculo y los sistemas lidar o los sensores lidar llevan el mismo sistema de funcionamiento solo que suele ser rotacional en horizontal y lo que digamos es que si mis dedos fuera si mi dedo es un láser digamos que el lidar lo que está haciendo es pasar un montón de lásers en todas las direcciones posibles en un recorrido lateral ¿de acuerdo? entonces apunta y dispara a todos y cada uno de los puntos por los cuales él estaba pasando si hay paredes rebotará en las paredes si hay suelo rebotará en el suelo si tiene techo rebotará en el techo que hay un hueco de una escalera va a rebotar y va a hacer el hueco de la escalera o sea digamos que lo que hace es que impregna el 100% de una superficie con una nube de puntos y esos puntos son los que son georreferenciados en este caso por el lidar y luego veréis porque es que a mí me parece alucinante yo esto del tema del marcaje de puntos del tema de la composición tridimensional con una nube de puntos a mí me parece increíble por lo que perdón en un sistema óptico electrónico la radiancia recibida por los componentes ópticos se descompone en varias longitudes de onda cada una de ellas se envía a un conjunto de detectores sensibles y a esa región del espectro que la amplifican y la convierten en señal eléctrica que finalmente lo que nos va a entregar a nivel de información es un valor numérico conocido como nivel digital LND esto son son siglas ya de de control también y de especificación paramétrica pero bueno quedaros con que el nivel digital es LND para que os suenen por lo menos las siglas a la hora de de luego trastear un poquito en el programa luego también pues qué equipos son los que necesitamos o cuáles serían los equipos idóneos para este tipo de trabajos pues bueno a nivel de sensores o sistemas de sensores pues tenemos la más conocida que es la cámara fotográfica como tal al uso que son sensores remotos pasivos una clasificación de ella de manera sencilla pues bueno lo que a continuación panorámicas se caracterizan por cubrir por cubrir superficies muy extensas en una sola exposición lo que hablábamos antes del del mando barriendo el terreno de lado a lado en dirección perpendicular a la dirección del vuelo o sea de lado a lado perpendicular a la dirección del vuelo de acuerdo o sea de travelings o fotografías laterales o de transición lateral sobre un punto de horizonte multibanda están constituidas por un conjunto de cámaras cuyos disparos están sincronizados obteniendo cada una de ellas una imagen del mismo territorio aunque con distintas características ¿vale? esto es lo que entendemos como una cámara multiespectral o sea una cámara multiespectral si os fijáis en este modelo que pone ultracam ¿vale? tiene cuatro en eje horizontal y tiene otros cuatro más al sur y más al norte dentro de su misma óptica bueno pues todos esos cilindritos cada uno de esos cilindros es una cámara es una una captadora de imagen ¿qué es lo que pasa? pues que al igual que la termografía que nos saca valores de calor y frío pues este tipo de sensores hacen poco más o menos lo mismo pero a nivel de colores ¿vale? de RGB ¿qué significa? pues que si estamos en una zona de un campo verde pues va a haber una cámara específicamente que vaya a captar principalmente las tonalidades de verde va a haber otra que va a captar principalmente las tonalidades de azul va a haber otra que va a captar una imagen real una fotografía real del emplazamiento y va a haber otros tres o cuatro sensores que cada uno de ellos tienen una función diferente ¿qué es lo que ocurre y cómo funciona este sistema de sensorización? bueno pues esto es como si para que nos hagamos una idea a ver cómo lo explico yo creo que todos nos hemos puesto unas gafas de 3D ¿vale? de tres dimensiones y tú puedes estar viendo una película de 3D o que te dé la posibilidad de verla en 3D pero que si te quitan las gafas también la ves bien bueno pues poco más o menos digamos que una cámara multiespectral o un sensor multiespectral lo que hace es eso mismo digamos que van implementando distintas lentes y que va superponiendo de manera de manera directa pues una fotografía encima de la otra pero pero sin ocultar la fotografía anterior ni la siguiente o sea si implementa información de las distintas capas va a haber una lente que va pues eso como os he dicho va a registrar más zonas verdes va a haber otra que va a hacer zonas de acuífero va a haber otra que va a hacer zonas de temperatura va a haber otra que va a hacer por ejemplo lo que sea de a nivel orográfico de cotas de altura de lo que viene a ser ya referenciado cartográficamente como cotas de altura etcétera etcétera entonces al montar o al superponer mejor dicho una imagen encima de la otra nos vamos a quedar con la composición real de esa fotografía pero con todos y cada uno de los elementos que este sistema de sensorización es capaz de analizar independientemente y luego también las convencionales o aerofotogramétricas que son cámaras cuyo empleo está indicado tanto con fines métricos como para como con fines de interpretación del significado de la información contenida en la fotografía vale aquí más o menos pues bueno digamos que el sistema de captación que podamos estar utilizando nosotros ahora con un dron sencillito es el método convencional tenemos una cámara estándar de unas calidades aceptables eso es muy importante tiene que ser unas cámaras que tengan una calidad una cierta calidad mínima pero bueno al uso es una cámara convencional normal y corriente que nos sirve para realizar fotografía o realizar bien venga la siguiente diapositiva sistemas de sensores como pueda ser la cámara fotográfica o bueno es el chip encargado de capturar la imagen es el elemento más importante dentro de cualquier cámara digital y su estructura es reticular y cada uno de sus puntos es un elemento fotosensible que recibirá más o menos cantidad de luz cuantos más valores sea capaz de recibir el CCD bueno pues mejor será la calidad obtenida con la cámara o sea esto esto hay muchas veces también y más ahora en las cámaras actuales por ejemplo a mí me pasa con la de un par de modelos de drone que tenemos que nos dejan cambiar la montura de la cámara y nos dejan cambiar las lentes de manera independiente bueno pues tenemos que tener en cuenta también que las monturas ya puedan ser un 24 milímetros un 35 un 50 bueno pues las monturas tienen unas características que no deben o no tienen o no tienen por qué aceptar todas las lentes que podamos encontrar en el mercado entonces sí que hay que tener muy en cuenta y hay que tener cierto cuidado con que ciertos parámetros a nivel de la tolerancia de la lente a la radiación solar o a la luz solar directa son capaces que Varemo es capaz de analizar o de resistir esa cámara ¿por qué os digo esto? bueno yo por ejemplo tengo un cliente que a este señor le gusta muchísimo hacer atardeceres y amaneceres bueno pues cuando hacemos sobre todo contraluz cuando hacemos una escena o un plano en contraluz las lentes los obturadores juegan o no juegan con esa apertura de diafragma para permitir entrar o no entrar mayor cantidad de luz que es lo que pasa si con un diafragma muy abierto hacemos un contraluz directo bueno pues primero que nuestra pantalla si estamos trabajando con parámetros manuales nuestra pantalla se va a poner blanca porque es tal capacidad tal cantidad perdón de luz la que entra que no es capaz de clarificar el resto de elementos pero ojo a lo que voy como más importante es el hecho de que al tener ese diafragma tan abierto podemos llegar a dañar la lente solo única y exclusivamente por la incidencia de la proyección solar esto es como cuando te dicen cuando te compras unos prismáticos si te dicen bajo ningún concepto mires el sol con los prismáticos porque pueden hacer de lentes pueden hacer de lupas de manera inversa y pueden generarte quemazón en las córneas esto es exactamente lo mismo pero no nos quemamos nosotros los ojos se quema el ojo la cámara por eso hay que tener cuidado según que sensores a la hora de captar fotogrametría porque según la horizontalidad que queramos darle al trabajo al dron o el requerimiento que le demos horizontalmente al dron en altura tenemos que tener claro y contemplado que tanto si es un amanecer como si no es un atardecer la incidencia sobre la cámara aunque la cámara esté de manera cenital no pueda ser directa pero si que puede haber cierta incidencia solar entonces hay que tener cuidado ¿cómo lo vemos esto de la manera más directa? si trabajamos separamétricamente por ejemplo en captación de imagen de características automáticas en una cámara en nuestra propia pantalla o en nuestro propio monitor donde estemos visualizándolo vamos a ver que va a haber una distinción de luz abismal de un tramo a otro bueno pues ¿cómo podemos corregir eso? podemos corregir eso cambiando el sentido de trabajo del dron ¿vale? no nos tenemos que ir más lejos pues sabemos que está yendo de un punto A a B y el punto A es sur y el punto B es norte pues bueno si sabemos que el sol nos va a incidir por el oeste porque está atardeciendo pues vamos a trabajar con el dron de manera que la luz proyecte sobre la parte trasera o la cara trasera del dron de manera que bajo ningún concepto si le damos un poquito de inclinación ya no tiene por qué ser una fotografía 100% cenital si le damos un poquito de inclinación en el sentido contrario a donde nos viene el rayo de luz pues todavía estamos garantizando más que no le va a incidir de manera directa ¿ventajas? bueno pues son dispositivos extremadamente lineales y hacen conversiones proporcionales a la cantidad de carga acumulada y algo importante pues es la relación señal-ruido es muy baja por no decir prácticamente inexistente y que la señal es muy limpia es limpia aquí veis por ejemplo en la siguiente diapositiva un modelo de dron de DJI esto es un Phantom 4 Pro y este por ejemplo pues es uno de los equipos que nosotros utilizamos para fotogrametría para realizar fotogrametría un aparato de 2 kilos con una versatilidad real de que a 100 metros de alto a 100 metros de alto la nitidez fotográfica sobre superficie es que según con qué programas de audiovisual hemos llegado a captar hasta un escarabajo o sea elementos tan pequeños como puede ser un escarabajo un insecto ¿de acuerdo? y aquí simplemente os he añadido un pequeño pantallazo de la cámara como tal para que veáis esta cámara sí que se caracteriza el que lleva todos estos y cada uno de estos cristalitos que veis de cada una de las lentes que si contamos lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esta cámara yo he desguazado alguna por curiosidad y porque estaba estropeada no había más opción era para tirar y bueno pues desmontamos una por curiosidad a ver cómo era internamente aparte de que es una auténtica obra de ingeniería porque está todo a la décima de milímetro sí que es cierto que estas 8 capas de lentes distintas que lleva este sensor en concreto son reales ¿vale? y aquí simple y llanamente lo único que están actuando es de distintos filtros pensad que esta cámara nos aporta un 24 milímetros y nos aporta un gran angular a nivel de proximidad nos ocurre lo mismo no es lo mismo trabajar con este tipo de cámara por ejemplo de 24 milímetros que viene con unos parámetros estándar que no puedes modificar o sea si tu lente va a ser de 24 punto a partir final no hay ni posibilidad de zoom ni posibilidad de un extra gran angular ni posibilidad de absolutamente nada ¿vale? lo que vemos es lo que hay pero sin embargo luego nos vamos a otros equipos en los cuales podemos tener otra montura también de 24 milímetros una lente de 24 milímetros que nos permite hacer un pequeño teleobjetivo ¿vale? entonces eso es a lo que voy con que cada equipo tiene características también diferentes y deberemos de adecuar en función del modelo de drone que podamos tener cada uno de nosotros deberemos de adecuar todas esas características al aparato y al trabajo que vayamos a llevar a cabo luego también bueno pues esto por simplemente que os suene que esto ya lo conocéis también ya lo comentamos la semana pasada pero bueno accesorios y equipos para las distintas aplicaciones lo principal a nivel de estabilización es un gimbal ¿vale? el gimbal como tal volvemos a la posición anterior veis estos ejes este eje horizontal que atrae a la cámara este eje que no vemos por detrás que no lo vemos en la fotografía y este otro ¿de acuerdo? implementan los tres ejes tengo por aquí un drone y lo hacemos en plan rápido a ver la cámara estamos viéndola más o menos con esta capacidad angular ¿vale? vemos este eje en el que estoy aquí parpadeando con mi dedo que es el eje horizontal ¿de acuerdo? el que os decía que no veíais era este este de aquí ¿vale? que es el que regula la horizontalidad de la cámara el anterior que es este nos gradúa el posicionamiento de la cámara que aquí estamos a cero y nos permite un máximo de 30 grados hacia arriba y 90 hacia abajo ¿de acuerdo? y el que no sé si termináis de ver es el que va directamente al cuerpo del drone ¿vale? que si os fijáis todo esto va estabilizado ¿de acuerdo? y si le metemos una batería en plan rápido vais a ver un poco el sistema de funcionamiento del gimbal para que lo para que lo veáis ¿vale? está haciendo el chequeo y ya la tenemos ¿vale? aquí ya va la cámara hará alguna cosa rara porque está inicializándose el aim y esto no es recomendable hacerlo cuando un drone está encendiéndose ahora hay que dejarlo en el suelo pero si os fijáis la cámara ya está completamente estabilizada ¿de acuerdo? esto simplemente para que lo para que lo veáis como añadido de los comentarios venga seguimos entonces el gimbal es el dispositivo la estructura en el cual va montado el sensor la cámara en este caso y cuya función es estabilizar la cámara ante los movimientos del RPA como habéis visto la cámara la vamos a tener quieta pero el cuerpo del dron puede tener movilidad ¿de acuerdo? existen dos tipos las de 2D que incorporan dos motores brusles y permiten movimiento de guiñada pan y cabeceo el tilt ¿vale? el cabeceo y la guiñada horizontal de dos ejes ¿de acuerdo? o los que son conocidos ya de tipo 3D que son gimbales de tres ejes este que hemos visto aquí arriba del Phantom 4 Pro es un sistema de gimbal de tres ejes ¿vale? un 3D porque lleva un horizontal que es el que nos permite hacer los tilt hacer los descensos de cámara por ejemplo una cenital el que nos aguanta esta estabilización y el que rota el cuerpo entero del gimbal ¿de acuerdo? que va anclado al cuerpo del aeronave son conocidos pues como los de tres ejes o tres axis ofreciendo la capacidad de rotar la cámara sobre su propio rol sobre su propio cuerpo este modelo de aquí el Phantom 4 Pro no lleva esa característica de guiñada de 360 grados de la cámara ¿de acuerdo? pero por ejemplo un Inspire 2 que tenemos alguno por aquí los Inspire 2 sí que tienen esa versatilidad que nos aportan 360 grados de rotación directamente y sobre esos 360 grados nos permiten hacer otros 180 más ¿de acuerdo? o sea estamos hablando de que estamos haciendo 440 grados del tirón o sea que 440 grados del tirón que ya está bien o sea estamos hablando de vuelta y media se puede también controlar mediante la emisora se puede encontrar parámetros como el pitch el roll y el yao de acuerdo que son los movimientos que estamos comentando que podemos llevar a cabo con un gimbal los jimbals disponen de su propia controladora como acelerómetros que corrigen la posición de la cámara respecto al RPA esto es muy importante manteniéndola siempre estabilizada ¿qué quiere decir esto? bueno pues ¿qué quiere decir? que los movimientos del dron van a ser bruscos ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que esa cámara tiene un cierto retardo de finalización ¿para qué? para que no sea tan abrupto el golpe a nivel visual que aporta una parada en seco del dron y de la cámara digamos que si funciona uniformemente guiña el dron y a lo que está empezando a guiñar el dron empieza a guiñar la cámara y cuando el dron se detiene la cámara se termina de detener o sea no es un golpe tan abrupto tan fuerte venga pues empezamos aquí con el tema de la sensorización LIDAR vemos que pues bueno como sensores de sistemas de sensor LIDAR pues bueno LIDAR la traducción literal de sus siglas en inglés es Light Detection Arranging que nos viene a dar la detección y la luz de detección y los rangos ¿qué es lo que significa esto? pues que son sensores activos ¿de acuerdo? luego veremos también el porqué un sistema láser de medición de puntos sobre la superficie del terreno nos facilita una mayor precisión es una precisión bastante más alta para BTM para el modelo o sobre el modelo digital del terreno ¿de acuerdo? o sea el BTM es el modelo que una vez ya tenemos en plataforma digital de la realidad del terreno ¿vale? que hemos analizado o que queremos analizar la imagen aquí abajo un poquito más abajo la imagen a la izquierda es de un LIDAR que no es de modelo digital y a la derecha pues muestra la extracción de características como pueden ser dentro de una misma composición árboles como zona arbolada de color verde o edificaciones de color marrón bueno pues entonces ya veis aquí que este sistema nos está desglosando dos capas que ha podido obtener de una misma imagen solo que le estamos dando una serie de importancia a unos valores respecto a unos objetos como pueden ser las casas o las edificaciones o respecto a otros objetos como pueden ser las zonas arboladas los árboles o arbustos y aquí a la izquierda pues bueno tenemos la visualización en 3D de la señal de retorno aquí si os fijáis se ven no es del todo no es del todo compuesto este modelo en 3D vale porque no se ve tan 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 al detalle y si os fijáis en la parte de abajo ha generado un modelo en 3D también con nube de puntos vale pero esto también lo que os comento lo veremos ahora en los ejemplos luego la parte importante de todo este trabajo importantísima la planificación de vuelo como tomamos los datos que alturas de vuelo utilizamos o volamos que solapes son los que les vamos a le vamos a indicar a la aeronave que necesitamos que realice entre fotografía y fotografía el software de planificación que utilizaremos y que bueno o sea algunos de los de los sistemas más comunes o más convencionales a utilizar pues son los propios de DJI hay una aplicación de DJI que es esta que es esta que estamos viendo hay otra como puede ser la del Mission Planner por ejemplo que es otro programa también a la hora de hacer composición de plano a la hora de planificar vuelo y el Pix4D que a lo mejor el Pix4D pues bueno os suena a todos un poquito más entonces aquí si estáis viendo por ejemplo hemos indicado una serie de parámetros en el dibujito 2 digamos en el que se queda más a la derecha en las características avanzadas que nosotros le hemos dicho que necesitamos un FrodoverLab por ejemplo de un 80-60 con un Side Overlap de 60 y aquí es lo que nos va a indicar paramétricamente los solapes o la distinción entre la necesidad de captación de fotografía en fotografía en una misma recta todo esto también es modificable y podemos darle los valores que queramos la dirección de vuelo respecto a los 360 grados coordinales que tenemos en una circunferencia terráquea de 360 grados si queremos que haga un perímetro en 3D o solo en 2D es una de las posibilidades que también nos deja si queremos tener activados los sensores de la aeronave por si detecta un cambio orográfico que el aparato si tiene que volar 100 metros de alto vuele siempre a 100 metros de alto pero respecto al suelo a la cota de suelo o sea que el dron sea capaz de ir subiendo o bajando si la orografía del terreno es inestable para luego tener una precisión pues superior que es lo que hacemos cuando ya hemos introducido por ejemplo todos estos parámetros mínimos de solapes y de cantidad de fotografías y los puntos totales de georreferencia sobre un plano de un mapa bueno pues aquí estos parámetros que vemos aquí arriba nos los saca ya por defecto pues nos dice que estima una duración de vuelo de en este caso 120 minutos 253 hectáreas es la superficie o el área total que nosotros queremos cubrir que va a necesitar ojo al dato que va a necesitar un mínimo estimado de 2485 fotos y hace un cálculo en estimación de rendimiento del dron con lo que dura más o menos una batería pues nos hace un cálculo medio de unas 8 baterías aproximadamente que es lo que va a necesitar lo que vamos a necesitar principalmente para llevar a cabo ese trabajo ¿qué más planificaciones nos hace si modificamos la resolución? en este caso aquí lo tenemos puesto a 3,0 centímetros por píxel si le aumentamos o le disminuimos pues va a necesitar una serie de características como puedan ser superiores o más bajas de velocidad y altitud de vuelo en este caso para hacer este para hacer este vuelo este trabajo se contempló a 3 centímetros por píxel y nos indica que la altura óptima para llevar a cabo este trabajo es de 100 metros esto también es algo que paramétricamente podemos modificar a nuestro antojo pero que el programa estima que ese sería la altura de vuelo óptima luego aquí si veis os he puesto estas 3 diapositivas no está el drone conectado ahí veis que pone el not connected pero por ejemplo esto es la superficie real del aeropuerto de Teruel ¿de acuerdo? entonces aquí si vemos esta diapositiva es Lisa y Lasa esto es lo que captaría el drone una vez lo tengamos encendido en tierra y haga el posicionamiento de georreferencia tanto del drone como de como de la estación tierra que en este caso somos nosotros los pilotos con el mando a radiocontrol de radiocontrol de conectividad con el drone ¿vale? aquí es la misma diapositiva solo que ya le hemos incluido la planificación de vuelo si os fijáis ¿vale? y si continuamos en la siguiente diapositiva pues nos dice que una vez hemos hecho ya este preestablecimiento de vuelo nos dice que va a hacer una toma de 56 puntos o sea que va a georreferenciar para implementar luego en posicionamiento en posicionamiento de ordenador que va a implementar un mínimo de 56 puntos que va a hacer un recorrido total de punta a punta ya lo veis aquí de 27.952 metros estamos hablando de 27 kilómetros en vuelo que es mucha distancia el modelo de drone con el que lo vamos a hacer el Phantom 4 Pro con la en un modo de captura de cual el inside model la trazabilidad de rumbo a seguir nos indica que va a realizar el trabajo a una velocidad de 29 kilómetros por hora y también lo mismo las mismas mismas características a 3,3 centímetros por píxel que va a estar la cámara a un total de 90 grados sobre su posición horizontal o sea que vamos a hacerla 100% paralela al suelo perpendicular de manera directa ¿de acuerdo? mediante cenital o sea si la proyección de la cámara va a ser directa al suelo en línea vertical y aquí lo que hablábamos antes de los parámetros del slide y del for que tenemos un 80 y un 60 de solape ¿qué significa esto? que en una trazabilidad recta ¿vale? va a coger el 60% de material real a la hora de hacer un solape con la fotografía siguiente si lo pensáis lo que os estoy diciendo bueno pues aquí es donde entramos ya que a lo mejor frontalmente no pero lateralmente sí podemos obviar cierta cantidad de imágenes correcto a lo mejor con menos fotografías o sea haciendo menor ese ratio de solape bueno pues a lo mejor también nos sale un trabajo un trabajo bien un trabajo positivo un trabajo correcto ¿qué es lo que nos ocurre? bueno pues que cuanta más superficie de proporción tengamos para encajar de dos imágenes distintas mayor va a ser la exactitud luego sobre plan ¿vale? eso también que lo tengáis claro y esto importante ¿vale? esto es una de las características que nos dejan ahora ya todos los drones del día el rector tujón vuelo a casa seguro ¿qué es lo que ocurre si nos pierde la señal con el mando? el aparato esté donde esté de realización de geolocalización exacta de la realización del trabajo el aparato va a parar no va a conseguir localizar con la estación tierra que seremos nosotros y va a volver autónomamente o automáticamente al punto de despede ¿de acuerdo? por motivo de seguridad luego el tratamiento de datos esto es ya un poco más entretenidillo una vez recogidos los datos que exportan que se exportan a un software especializado como puede ser el PIX4D ¿vale? con capacidades de realizar procesamientos fotogramétricos y el posterior tratamiento de esto pues no viene a decir nada que no hayamos dicho ya primero vamos sobre terreno a captar imagen a captar datos y a captar información general y luego nos vamos a un procesamiento creando una nube de puntos con coordenadas X y Z ¿de acuerdo? línea eje horizontal eje transversal y vertical un modelo digital del terreno y de composición de una ortoimagen georreferenciada lo que hablábamos también aquí toda esta composición fotográfica o toda esta composición de ortofoto nos va a ir implementada con metadatos por lo que vamos a tenerla georreferenciada de una manera muy precisa y coma real de la localización del terreno como tal para procesar los datos previamente debe de conocerse el sistema de coordenadas que se ha utilizado en el proceso de captación de la información y de forma muy recomendable la posición de cada una de las fotografías que se incorporan al proceso esto es lo que hablamos nosotros vamos a decir que aquí cogemos un montonazo de imágenes y que las soltamos en el aire el aire es el software las soltamos en el aire claro ese orden de las fotografías nosotros las hemos podido soltar más o menos en orden o podemos soltar primero unas pocas por aquí o unas pocas por allá o desde los dos puntos a la vez claro es el programa quien gracias a esa implementación de georreferencia que ya llevan las fotografías lo que conocemos que ya hemos nombrado antes como metadatos es la que el ordenador va a analizar toda esa información y las va a estructurar por orden sobre un plano sobre una cartografía plana para procesar los datos previamente esto es lo que os decía esto es importante previamente debe de conocerse el sistema de coordenadas si no tenemos el sistema de coordenadas acorde a ver si me explico si las coordenadas que tenemos estipuladas en las características técnicas del dron o el sistema de satélites que tenemos no es el que estamos utilizando o el que utilizamos habitualmente a la hora de captar fotografía sobre terreno ya no en altura sino sobre terreno puede llevar a una a una confrontación de los criterios de valoración a la hora del análisis de la información entonces hay que tener muy claro y hay que tener cuidado sobre todo precisamente pues con con este tipo de con este tipo de sistema de posicionamiento a nivel de coordenadas tenemos diferentes nomenclaturas de coordenadas y tienen que estar siempre todas a los mismos parámetros las más conocidas por las habituales el sistema de coordenadas normal como pueda ser el UTM luego a ver sus distintas aplicaciones también pues bueno lo que comentamos al principio topografía y cartografía esto es un proceso de gabinete puro y duro el concepto el conjunto de los registros que podamos tener con coordenadas X y Z se denomina pues una nube de puntos ¿cuantos más puntos? mayor información y mayor detalle esta nube de puntos permite realizar superficies y con ello analizar el terreno las superficies se crean a partir de un método de triangulación que genera el modelo digital de la superficie DSM otra sigla nueva ¿vale? DSM modelo digital de superficie ya no sobre terreno como hemos visto antes y mediante técnicas de filtrado y algoritmos de programación el modelo digital del terreno y el perdón y el modelo digital del terreno el DTM ¿qué significa esto? bueno pues aquí ya si os fijáis antes hemos nombrado por ahí ecuaciones logarítmicas bueno pues aquí ya entramos con las técnicas de filtrado y de algoritmos ¿de acuerdo? ¿qué significa? bueno pues hay una serie de parámetros algorítmicos a nivel de programación que ya están estandarizados o que ya se les ha dado los valores que nosotros necesitamos para la realización del trabajo entonces digamos que esos algoritmos van a trabajar bajo nuestras directrices y nuestras necesidades entonces pueden implementar información que puedan necesitar en un momento determinado o de lo contrario pueden desestimar información si consideran que no son exclusivamente necesarios para la georreferenciación de la ortofoto por ejemplo ¿vale? la ortofotografía georreferenciada se crea a partir de la unión de numerosas fotografías como bien hemos dicho creando un mosaico conociendo sus coordenadas X e X e Y perdón en un espacio de tiempo X estamos hablando de que pueda ser una coordenada de sentido transversal oblicuo u horizontal e Y que pueda ser el vertical entonces aquí por ejemplo si veis las dos fotografías que tenemos a la derecha como bien nos dice en el último párrafo una vez generados estos modelos podemos exportarlos a un programa software para modelar analizar o diseñar como también hemos nombrado antes pues puede ser el AutoCAD por ejemplo o el MicroStation que es otro programa más o menos conocido generalmente hablando y un software de sistema de información geográfica o pueda ser ya más en específico el ArcGIS el QuantumGIS o el GlobalMapper el GlobalMapper es un programa también que te permite la versión Pro te permite hacer una planificación de vuelo y te permite también hacer una un análisis de toda la de toda la información que que ha captado en ese que se ha captado en ese vuelo entonces si vemos aquí el dibujo tenemos el fondo de ambas sobre un Google Maps por ejemplo Google Maps y aquí pues tenemos la de la izquierda la vista satélite que vemos que es la imagen digamos más real que nosotros veríamos si os fijáis en la sombra que hay de ese en la parte derecha de la imagen izquierda veis que la sombra tiene cierta proyección eso es a lo que os iba antes también con que necesitamos o nos es de gran ayuda que en un momento determinado puede haber cierta inclinación solar para que haya una generación de sombras para luego verificar y poder contrastar más información o distinta información en los programas y si vemos en la fotografía de la derecha bueno pues ha hecho aquí una de superficie o sobre terreno que ha dado pues bueno pues tiene una serie de valores a nivel de color y bueno pues si veis pues puede que interprete hayan predeterminado aquí que la zona azulada pues es la zona de menor incidencia de tráfico de vehículos por ejemplo la cantera como tal la zona transitada por vehículos de excavación y de transporte de mercancía pues es de otro color y la orografía general porque podemos entender que puede estar en cotas de altura o sea se puede haber distintos puntos orográficos a nivel de altitud de altura perdón lo han predeterminado por de un color un poquito más más oscuro en los laterales luego también los software de diseño asistido por ordenador están orientados a la creación y edición de objetos a partir de una nube de puntos se puede crear una superficie de TM esto también lo vamos a ver ahora pudiendo tomar diferentes estilos ya sea como curvas de nivel un modelado de elevaciones o un modelado de pendiente de la pendiente que podamos tener por ejemplo de una de un punto A a un punto B si dentro del área restituida se encuentran objetos como edificios o árboles que no se quieren representar y que no han sido eliminados por el algoritmo de paso de SDM a DST a DTM perdón se puede modificar la estructura de la nube de puntos por y por consiguiendo la superficie o sea una vez nuevo nosotros hayamos hecho el procesamiento de toda la nube de puntos y nos haya generado ese modelado de nube de puntos perdón nosotros podemos eliminar ciertas partes que no nos interesan analizar indirectamente no van a ser eliminadas al 100% sobre el trabajo porque lo que podemos hacer es ocultarlas o directamente eliminarlas para que no haya ningún tipo de confusión posterior si las eliminamos bueno pues a lo mejor tenemos que hacer una nueva generación de una nube de puntos y si la eliminamos temporalmente o le damos la opción de poder recuperar luego podemos implementarlo sobre el trabajo total no suele ser una práctica muy habitual lo que se borra se borra porque se entiende que no nos interesa ni nos va a interesar ¿de acuerdo? pero bueno pues para que veáis aquí un poquito los diferentes las diferentes capas también en la siguiente diapositiva los sistemas de información geográfica el SIG manipulan analizan gestionan y almacenan datos vinculados al espacio los programas SIG son la herramienta necesaria para manejar la información geográfica combinando información geográfica y alfanumérica aquí ya veis la primera capa que vemos en esta foto de la derecha pues vemos lo que son las zonas de mayor verticalidad en distinción de cota de altura de un punto a otro lo que cartográficamente nos indica por ejemplo si vamos por el monte si nos vamos a encontrar de frente una ladera o un valle muchísimo más vertical hasta su cota de cima más alta o sin embargo si va a ser un valle más más extenso y que su distinción en altura orográfica va a ser más continuado y durante una mayor distancia de tiempo ¿vale? y de espacio de espacio físico en suelo ¿de acuerdo? o sea de distancia de un punto a otro luego pues por ejemplo tenemos también las capas de todo el tema vegetación vemos también la capa final que está abajo de todo que sería lo que nos queda de tierra virgen tierra lisa y lasa y a la derecha nos hace un símil de una posición satelital y en este caso nos está marcando pues porque hemos podido predeterminar aquí que nos interesa saber también las zonas en las que puede haber vegetación a partir de cierta cota de altura por ejemplo ¿no? entonces que las posibilidades son infinitas casi y luego pues sí que el ARGIS es uno de los sistemas de software informáticos pues que se utiliza para este tipo de trabajos luego asociado al anterior pues se pueden realizar vídeos virtuales a vista de pájaro del terreno estos vídeos se pueden exportar a formatos estándar en cualquier caso por supuesto no cabe duda que la presentación clásica por excelencia y que a día de hoy se mantiene totalmente es por su vigencia es la representación de un plano en un plano de curvas de un plano de curvas perdón de nivel con una toponimia correspondiente que estamos viendo aquí aquí estamos exactamente igual este plano vista que tenemos frontal lo que nos están indicando las rayitas que vemos blancas que delimitan prácticamente todos y cada uno de los dibujos que podemos encontrar de las diferentes formas sobre esa fotografía pues bueno vemos que las zonas en las cuales hay menor distancia entre línea y línea bueno pues ya nos está llevando a interpretación de que esto puede ser un punto A a un punto B en la que haya un desnivel pues bastante bastante considerable entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar ahora os voy a poner un segundito ahora la plataforma entonces por adelantaros vamos a ver principalmente esto vale si os veis aquí aquí estamos haciendo un cálculo de cota de altura en elevación de terreno vale entonces estamos analizando que punto es el más alto y que punto es el más bajo esto lleva a una ligera y pequeña confusión ahora vamos a voy a intentar forzarlo para que lo veáis en la plataforma porque aquí no sabemos ahora que esto simplemente es una pantalla de imagen vale un pantallazo aquí ahora no tenemos claro qué superficie es la más alta o somos capaces de interpretar sin ver aquí sombras de ningún tipo si la zona más alta es esta o la zona más alta es esta bueno pues ahora veremos eso también de otras cosas también pues vamos a poder ver el tema de de las medidas de volumen y vamos a ver las distintas capas que podemos generar en la en la en la plataforma entonces vamos a poner que nos hemos quedado aquí aquí y yo ahora os comparto a ver un segundito perdón aquí que me había movido todo un poco me lo pongo aquí y ahora yo os comparto el acceso a la plataforma vale estáis viendo ya la plataforma bueno pues esto por ejemplo esto es una cantera sencillita de utilización pública y aquí si vemos por ejemplo esto está generado no con nube de puntos sino fotográficamente es decir con fotografía con captación de fotografía ya veremos ahora que os pondré también una nube de puntos pero para que veáis la calidad vale a ver si hace refresco veis la calidad que nos está aportando una fotografía este trabajo está hecho a 100 metros de altura vale veis las huellas de una de una excavadora de una retroexcavadora o de un una maquinaria de estas para desplazamiento de grandes dimensiones de tierra o vemos aquí pues las rocas la sombra de las rocas o sea las calidades son son bastante bastante impresionantes la verdad es que que es impresionante que repito hablamos de una fotografía entonces aquí por ejemplo vamos a aprovechar ya que tenemos esta línea vale si yo esto lo he preparado esta mañana antes de de la presentación no le he puesto nombre ni nada simplemente para que veáis un poco el caso práctico entonces aquí lo que tendríamos que hacer es vamos a coger otra vale pues la ponemos aquí por ejemplo y la tenemos aquí veis que ahora estos parámetros no salen en no salen en no hay información bueno pues lo que tenemos que hacer es que esto es lo que ah pues mira lo he hecho rápido lo que lo que tenemos que ver aquí es que si el perfil de elevación que estamos viendo nosotros de estos dos puntos bueno pues nos está diciendo que si aquí hiciéramos un corte de la tierra y pudiéramos quitar una porción de tierra enorme y tirarla bueno pues digamos que el punto vista perfil que nosotros obtenemos es este que nos está ocurriendo que os he dicho antes aquí no sabemos cuál es el punto más alto y el punto más bajo porque puede que tal y como yo he puesto la fotografía o como la he rotado puede que nos sirve a confusión bueno pues esto también nos quita de dudas aquí si os fijáis si yo voy moviendo el puntero veis que sobre la pantalla se va moviendo también un puntito bueno pues esto nos viene a decir cada uno de esos puntos exactamente y concretamente donde está georreferenciado que si nos vamos al primero mirad que información nos da estamos a una distancia cero porque es el valor número uno que ha contemplado para hacer esta medición y nos pone que estamos a 130,37 metros del nivel del mar o sea si estamos a una cota de altitud respecto al nivel del mar de 130 metros ¿qué pasa? si vamos subiendo pum 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 pues ya vais viendo como esos baremos ahora estamos en 137 y desde el punto uno hasta este punto hay una elevación de 14 metros ahí este es el punto número 14 perdón ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vemos? que vamos en aumento vamos en aumento vamos en aumento bueno pues que el punto más alto que está ahí sobre el mapa ya veis el puntito donde se ha quedado referenciado es que si lo dejo quieto se pierde pues nos está indicando que en su punto más alto ahí está a 149,05 metros respecto al nivel del mar y conforme llegamos al último punto pues nos dice que ese punto final está a 148 veis que ha descendido de 149 hemos bajado un metro ¿qué significa? pues que exactamente desde este punto hasta el final bueno pues hay una diferencia en cota de altitud de altura de un metro ¿vale? entonces podemos hacer más cosas vamos a eliminar esta anotación para que no nos la guarde y nos vamos a venir a por ejemplo esta si ahora aquí vamos a ver que no quería eso es ahí estamos si yo aquí esto es un poquito lo que hemos visto antes también ¿vale? yo aquí ahora sobre esta perdón que se me ha ido sobre este área de terreno que ya hemos contemplado lo hemos hecho en plan rápido no hemos sido escrúpulosos con las esquinitas no hemos hecho la precisión que a lo mejor deberíamos de haberle de haberle dado pero bueno ya nos está calculando que es un área total en metros cuadrados que ha hecho un recorrido un recorrido perimetral que si lo hubiéramos tenido que hacer a mano hubiéramos tenido que andar 198 metros y nos está sacando que tiene un corte volumétrico total que tiene un relleno volumétrico total y que la diferencia entre ambas cuantías es la superficie real que interpreta el programa que hay de volumen de tierra de madera de plásticos o de lo que sea ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que podemos hacer también? por ejemplo bueno pues si vamos a ver a ver que hago un pequeño zoom más pequeñito vamos a coger por ejemplo mira pues vamos a coger este pequeño montón que tenemos aquí o este otro mira vamos a coger este otro y vamos a hacer un cálculo un cálculo total ¿vale? esta opción que acabo de coger ahora os lo explico también ¿vale? pues ahí ya nos ha hecho esto ¿veis? ya nos está delimitando que la trazabilidad real que hemos hecho con el puntero ha sido de 203 metros un área en metro cuadrado de tanto espacio y ahora si queremos hacer el cálculo del volumen real pues bueno esto es lo que a ver si nos lo hace rápido que estoy conectado tengo 20 cosas abiertas y esto pues la verdad es que que le cuesta un poquito hacer un procesamiento de esa información y pues tiene que hacer sus cálculos y tiene que hacer sus sus estimaciones y por eso no quería hacer un área sumamente grande porque esto es el arduo trabajo del procesamiento posterior en ordenador pero bueno para que lo veáis y os hagáis una idea que es muy interesante entonces aquí ya el ordenador el ordenador el programa por defecto bueno pues ya nos está diciendo que este un corte claro si os fijáis estamos hablando aquí de 11.000 metros cuadrados cúbicos perdón en el anterior ejemplo no llegábamos a tantísimos ¿por qué? bueno pues esto tiene su explicación he dicho de hacer este este corte o de hacer este cálculo de área porque si os fijáis aquí arriba que parecen ser unos neumáticos correcto son unos neumáticos ya los veis que se ve hasta el taco el dibujo del neumático que os repito que esto está hecho volumen a 100 metros de alto ¿vale? si os fijáis aquí la distinción que hay la distinta altura altitud que tenemos de un punto a otro pues la verdad es que pues que es bastante vamos a ponerlo de aquí aquí a ver qué distancia o qué diferenciación mira pues mirar nos pone que el punto más bajo está a 147 metros sobre el nivel del mar y en la cota más alta estamos a 169 metros o sea si hemos subido prácticamente 25 metros en nada ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que lógicamente aquí por eso os hacía referencia a esta área en concreto aquí lo que tenemos que contemplar es que todo lo que tenemos en altura interiormente hablando de la roca o de esta ladera o de esta pequeña pared también tiene material también tiene piedra entonces está estimando en cálculo de volumen cúbico el total de material que puede haber en ese en este área en esta en esta cota luego también esto ya son distintos distintas herramientas que nos permiten el programa en función de pues de la localización en la que la localización que necesitamos que necesitamos realizar o llevar a cabo ¿no? pues yo que sé por ejemplo porque lo veáis este que te hace un círculo pues si tú pones un punto a ver que no le he dado bien si ponemos un punto nos hace un área circular esto nosotros por ejemplo lo utilizamos mucho en en las plantas de molinos eólicos cuando hacen las bases del molino eólico para calcular el volumen en cemento que que puede haber entonces aquí estamos las mismas nos dice que tiene un radio de 100 metros de punta a punta que el perímetro total es de 629 metros que nos calcula el área en hectáreas que nos está diciendo que estimadamente son 3 hectáreas con 15 y ahora aquí estamos en las mismas este le va a costar un poquito más pero bueno vamos a ver si lo hace relativamente rápido y aquí nos va a calcular pues el total de material que el programa identifica que hay en en volumen contemplando las distintas cotas de altura etcétera etcétera que podamos encontrar sobre este área que hemos delimitado de manera circular porque si os fijáis si veis el ratón aquí aquí no es la misma altura a la que está aquí pero es que aquí tampoco es la misma altura a la que está aquí y aquí tampoco es la misma altura a la que pueda estar aquí entonces veis que ahora le está costando un poquito más pensar ¿por qué? pues porque tiene que procesar bastante 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 más información vale si no pues lo lo pararemos que está cargando pero a ver si no tarda demasiado porque lo veáis también pues vamos a lo vamos a quitar para que nos siga pensando bueno pero para que os hagáis una idea ¿de acuerdo? y luego lo que sí que podemos hacer también ahora por ejemplo lo tenemos en capas de ortofoto si le pongo la la capa de superficie pues ya vemos como nos hace todos los pictogramas de color y como vemos que la zona que tiene mayor profundidad en este caso de la cantera es todo lo que tenemos en azul las zonas más elevadas son las que contemplamos en unos colores más fuertes más destellosos y las zonas verdes pues la que tenemos aquí en el centro es zona que en este caso nosotros le dimos como trabajo inútil o sea es una zona que no contemplamos para valoración si le quitamos la DSM y le metemos la DTM ¿vale? la digital terrestre pues ya veis que parece que no cambia mucho ¿vale? pero bueno sí que hay cierto cambio ¿vale? ahí lo veis ¿veis la zona de arbolado por ejemplo? los rastros que nos quedaban de zona de arbustos etcétera etcétera pues bueno ahí por ejemplo en la DTM pues lo eliminamos no es tan al detalle como nos las saca en superficie como puede ser la DSM si quitamos todas las capas bueno pues solo tenemos los las directrices de cálculos que nosotros hemos establecido a nivel a nivel de áreas pues ya está volvemos a poner el orto mosaico y volvemos a tener la fotografía esto a la hora de previsualizar ¿de acuerdo? si aquí estos datos esta información en la ortofoto en general quisiéramos descargar las distintas capas bueno pues luego también desde este punto nos deja hacer todos estos todas estas descargas de información para que podamos analizarlas más en proceso en algún programa más específico ¿vale? que repito que esto es la plataforma de acceso nuestra particular que nosotros tenemos para los trabajos que vamos realizando y que les permitimos accesibilidad a los clientes ¿vale? esto también aquí un poco más menos pues bueno lo importante ya lo hemos visto que ha sido el cálculo de una de un área en concreto y el cálculo de una medición de una cota de diferente altura ¿de acuerdo? que es la que teníamos aquí la rayita esta que teníamos aquí ¿vale? que si a ver que muevo el mapa ahora con lo que os digo si voy moviéndolo a lo largo del recorrido pues el punterito cambia y luego también os voy a compartir a ver os voy a compartir para que veáis el procesado a ver ahora tenéis que estar viendo otra página del Cloud Compare que es una aplicación que ya os he nombrado antes que es de es de utilización gratuita se puede ejecutar el programa desde cualquier desde cualquier ordenador y aquí si os fijáis voy a hacer este este ejemplo que os estoy poniendo ahora es de otra cantera es de esa misma cantera y lo que vamos a ver es si hacemos un zoom exageradísimo ¿vale? lo voy a hacer despacito para que lo podáis ver bien si os estáis fijando parece una malla parece parece una media un tejido ¿no? ¿por qué? porque esta es exclusivamente de realización con nube de puntos o sea aquí a pesar de que distinguimos si veis el ratón un arbolito otro arbolito pequeñito un arbolito un arbusto una planta aquí vemos una roca aquí vemos la carretera esto porque ahora está quieto y ahora pensad que la de millones de puntos que hay aquí para que vosotros podáis haceros una idea tridimensional de la orografía en este caso del terreno pero que si seguimos haciendo puntos si seguimos haciendo zoom perdón vais a ver vamos a hacerlo más rápido más rápido más rápido más rápido la composición real ¿vale? eso es a donde quería ir yo todos estos son los puntos que superpuestos tridimensionalmente nos georreferencian forma y nos indican la orografía que podemos tener en el terreno si conforme vamos haciendo más pequeño entran más elementos eso no quita para que no no podamos seguir valorando y visualizando lo que nos interese tanto en un plano horizontal como en un plano vertical y también la otra opción que nos permite es que podemos hacer una vuelta completa sobre el terreno o sea aquí podemos ver prácticamente cualquier tipo de plano que necesitemos cada cada tipo de plano no perdonad cada perspectiva de plano ¿de acuerdo? que necesitemos en función de los distintos análisis que estemos llevando a cabo en ese momento y ojo en sentido inverso también que si seguimos dándole vuelta hace 360 grados indistintamente de la colocación real de la imagen ¿de acuerdo? pero bueno para que os hagáis una idea a mí esto de las nubes de puntos a mí me parece espectacular pero espectacular ¿de acuerdo? y si ahora volvemos a deshacer ese zoom bueno pues vosotros ahí poco más o menos vamos a decir que estáis viendo una fotografía de puntos bueno pues también es una fotografía de puntos pero claro si hablamos correctamente lo que comentamos al principio también no es una fotografía de puntos esto es una nube de puntos que puede generar el símil de una fotografía vista pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra ¿vale? y entonces como os comentaba pues aquí lo mismo pues podemos ponernos para ver hacernos una idea de cómo podíamos estar nosotros verticalmente hablando respecto a horizonte sobre este terreno pues para pues para ver la cantera desde arriba pues poco más o menos a lo mejor nuestra vista terrena sería esta poco más o menos si nos asomásemos a la cantera ¿de acuerdo? entonces aquí lo que ¡epa! que se me ha ido aquí lo que tenemos que tener claro es el hecho de la de las versatilidades y las posibilidades que nos da la composición de una nube de puntos ahora os estoy compartiendo a ver si me deja compartiros esta imagen que diréis si es exactamente la misma imagen si correcto es la misma cantera pero aquí si os fijáis conforme yo voy haciendo zoom no estamos perdiendo calidad de imagen ¿por qué? porque esto ya no es una nube de puntos esto ya es una ortofoto o el simil de un modelo en 3D ¿de acuerdo? veis que yo aquí sigo haciendo zoom sigo haciendo zoom sigo haciendo zoom sigo haciendo zoom y si os fijáis aquí ya no tenemos esta calidad de definición que veíamos cuando la fotografía cuando la ortofoto perdón estaba en su estado normal ¿por qué? por lo que os he comentado antes hace un ratito aquí a lo mejor en su día se captó una sola fotografía en un sentido o sea se hizo un grid simple puede que se hiciera un grid compuesto en eje horizontal y en eje horizontal perdón y en eje vertical respecto al terreno y sobre el terreno ¿qué pasa? bueno pues que si aquí hemos hecho dos pasadas en dos sentidos uno norte-sur y otro o este-este o al revés bueno pues si hubiéramos captado cuatro grids hubiéramos hecho cuatro pasadas hubiéramos hecho cuatro delimitaciones completas de terreno pues la resolución tridimensional sería mayor ¿qué es lo que ocurre? a nosotros en este caso que esto es una cantera a mí no me interesa que el plano tridimensional sea perfectísimo a esas escalas de definición me sirve con que sea a estas escalas que estáis viendo ahora en esta dimensión de imagen ¿de acuerdo? entonces respecto al lidar esto que está grabado esto que está grabado fotograméticamente hablando exclusivamente con una cámara fotográfica el lidar nos hace esto mismo nos genera este mapa en 3D a partir de una nube de puntos pero ahora vamos a ver que es muchísimo 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 más veraz a la hora de la realidad del objeto en forma y cuerpo distancias gruesos alturas etcétera etcétera pero sobre todo en la composición del cuerpo del objeto ¿vale? que ahora lo vamos a ver y esto es un poco principalmente pues para que veáis las diferentes opciones que nos permite en este caso el generar un modelo en 3D o el generar una ortofoto una nube de puntos ¿vale? entonces aquí lo mismo estamos viendo planos vista de la cantera desde todos sus ángulos conforme nos interesa más o nos interesa menos incluso ya veis puede hacer podemos verlo como comentamos pues desde un punto más bajo que parece que estamos viendo los interiores ¿no? del terreno las tripas del terreno y bueno pues un poquito esto es todo lo que podemos conseguir con un con un RPA con un multirotor en este caso como hemos comentado un un Phantom 4 Pro y ahora os voy a poner un vídeo ¿vale? para que lo veáis y con esto ya concluimos porque este vídeo la verdad es que es muy curioso de a ver que me aparto que me aparto las pantallas no lo vamos a poner entero porque es un vídeo muy largo pero bueno esto para que os hagáis una idea es un trabajo que se llevó a cabo en una en una nave en una nave industrial a ver si lo abre bien a ver vale esto es el sistema de captación de imagen que se ha llevado a cabo con un sistema lidar ¿vale? entonces si veis son todo puntos o sea aquí no hay una raya continuada no hay un trazo que tenga continuidad no hay curvas todo lo que estamos viendo en su forma original o en su forma tridimensional está generado por una nube de puntos ¿vale? aquí si veis vamos a adelantarlo un poquito ¿vale? aquí por ejemplo nos estamos acercando a esta barandilla que veis de un color rosa fusia violeta clarito y aquí atrás tenemos otra tobera que puede ser una tobera de respiración puede ser una tobera de un conducto de flujo de material que veis que ya tienen un poquito más de definición ¿vale? quedaros con eso porque ahora veremos el porqué aquí si os fijáis bueno pues nos está pasando da la sensación de que literalmente hablando os lo vuelvo a echar para atrás estamos atravesando estas escaleras virtualmente ahí parece que que nos hubiéramos dado un cabezazo ¿no? con la escalera entonces tenéis que ver también como por detrás va superponiendo elementos de morfología 3D en nube de puntos que nos van a aparecer ahora o sea contad con que esto es captación de información pero de una manera bestial y en este caso el líder no interpreta si puede haber una pared delante o una pared detrás él capta puntos y a la hora de hacer este pequeño vídeo pone toda la información al completo ¿de acuerdo? si veis aquí a ver que me tengo que ir quitando cosas si veis aquí ¿vale? estos tubos este tubo blanco este gran tubo blanco que vamos a decir por ejemplo que es un sistema de extracción de aire para renovar el aire del interior de la nave veis que tiene más definición ¿verdad? y veis aquí que también hay un trocito que tiene más definición sin embargo el techo si os fijáis en el techo se ven microgránulos se ven puntos aquí también la luz también la sombra de la luz también bueno pues es un trabajo muchísimo más tedioso esto como imaginaréis en el interior de la nave esto está hecho con sensorización lidar y con un carrito o sea esto no está hecho con un dron en esta nave no se hizo con un dron pues por temas de seguridad no interesaba había muchísimos elementos metálicos había muchísima conectividad entre diferentes módulos de la nave o partes de robotizadas de la nave que funcionaban por infrarrojos y por bluetooth también tenían redes wifi bueno pues todo metálico decidimos no arriesgarnos y aquí si os fijáis que está ese pequeño puntero ¿vale? es quien va guiando la creación de la realización virtual ¿vale? del viaje aquí si os fijáis esto es un operario esto es un señor que si se que si se hiciera el tratamiento de la imagen se le vería la se le distinguiría la cara por supuesto claro que sí ¿vale? pero para que veáis como superpone tridimensionalmente escaleras que no vemos a través de esa pared atraviesa esa pared ¿esto por qué es posible? bueno pues porque todo este proceso tramo a tramo se ha recogido previamente y esto se ha hecho luego en tratamiento de imagen ¿vale? porque no podemos atravesar unas paredes con equipos y físicamente nosotros tampoco ¿no? lógicamente venga pues llegamos aquí que esto es lo más interesante bajo mi punto de vista aquí si os fijáis perdón aquí si os fijáis como os comentaba antes ya tenemos esa tobera más más clarita ¿vale? y esta barandilla de color más oscurecida de un color azulado que es lo que nos ocurre cuando llegamos a este punto bueno pues ocurre esto aquí ¿vale? esta imagen ya está tratada ¿qué quiere decir esto? bueno aquí ya se había realizado la captación de nube de puntos y estas dos imágenes en concreto fueron las que en su día tratamos por requerimiento del cliente ¿vale? entonces si os fijáis la nitidez de objeto que teníamos única y exclusivamente en este viaje virtual que hemos hecho a través de una nube de puntos no era tan real o no era tan fidedigna como lo que estamos viendo ahí aquí si os fijáis está sacando el volumen tridimensional si os fijáis aquí ahora también el punterito vais a ver cómo cambiamos la opción de la de la formación de la realidad virtual y a ver que quería darle al pause y se me ha ido que estoy aquí con varias cosas abiertas entonces aquí lo que ha hecho ya es que ha ido retirando capas ¿vale? todos estos toda esta barrita de herramientas que veis aquí arriba que no puedo hacer zoom todas y cada una de estas herramientas tienen distintas opciones de trabajo pues en este caso hemos dicho que previamente a lo que nosotros habíamos preseleccionado para hacer un posterior análisis más exhaustivo y al detalle de estos elementos y aquí hemos ido hemos quitado o hemos añadido capas y le hemos dicho vale ahora queremos ver los elementos que ya hemos tratado más la nube de puntos general porque queremos hacernos una idea de la composición in situ perfecta a nivel de georreferencia de la localización de estas toberas dentro de la instalación de la fábrica ¿vale? entonces ya veis todas las barandillas todo el la pieza esta de aquí que parece un abanico toda esta pared todo el frontal el suelo o sea esto a mí me parece sencillamente alucinante ¿vale? entonces que sepáis que todo esto son las posibilidades reales que tenemos a la hora de generar una realidad virtual con nube de puntos para un posterior modelado en 3D o una ortofoto ¿vale? las posibilidades esto también os lo os lo facilitaré también a través del ZAC comentad también quien esté interesado en recibir información o tomaros nota ¿vale? pues bueno para que podáis visualizar esto simplemente os lo he puesto que ya os lo he dicho de viva voz pero bueno esto era para que lo supierais ¿no? que para visualizar el modelo en 3D podéis descargar el software que se llama Cloud Compare que es el que hemos utilizado nosotros para el que he utilizado yo para enseñaros a todos vosotros la cantera en su morfología de nube de puntos y en su morfología de plano o tratamiento ya generado de un modelo en 3D ¿vale? entonces que es el Cloud Compare es un programa muy sencillito que lo podéis encontrar en cualquier página de descarga y que pues las posibilidades la verdad es que son bastante altas así que esto buscad siempre la última versión compatible ya sea en función de las características que podéis tener vosotros de cada ordenador y ved también un poco la velocidad de funcionamiento a la que está ejecutándose o la que está trabajando el ejecutador del programa ¿vale? ya sea de 32 o de 64 porque no os funcionará bien bueno pues sí la versión del sistema operativo que tengáis cada uno en vuestro ordenador y que bueno es que podéis ir a esta página web y seleccionar la opción de 64 bits por ejemplo un ejecutable de zip sacarlo exteriormente en una carpeta en vuestro escritorio del ordenador y hacer la instalación luego sí que es cierto que cuando lo tengáis instalado podréis visualizar un modelo en 3D de la cantera de la cantera que hemos visto ¿vale? arrastrando el software o abriendo el fichero .obj el obj hace esa nomenclatura de object ¿vale? de objeto porque interpreta que ya se ha generado un modelo en 3D global de una parte en concreto con delimitaciones que es la cantera y toda esa cantera como tal la interpreta como un único objeto ¿vale? y para ver la nube de puntos podéis abrir el fichero el fichero .lad ¿vale? que las siglas como tal pues ya veis que no tienen absolutamente nada que ver referencialmente hablando con ningún tipo de objeto ¿vale? porque una nube de puntos se entiende como un conjunto de sistema puntual paramétrico que genera una simulación de realidad virtual del terreno captado ¿vale? o sea que se dice pronto lo que viene a decirnos que es absolutamente todo real todo el posicionamiento de todos y cada uno de los puntos es real y veraz pero que la imagen visual que nosotros captamos es de una realidad virtual pura y dura ¿de acuerdo? y sin tantísima definición al 3D como pueda ser me lo invento cualquier videojuego en calidad 4K que podamos ver ahora en cualquier monitor de televisión un ejemplo ¿de acuerdo? pero porque nosotros no hemos querido porque nosotros no hemos añadido más capas de las que nos interesaban a mí lo que me interesaba era enseñaros los puntos como tal la nube de puntos como tal no el trabajo finalizado os he enseñado partes del trabajo finalizado pero no el trabajo completo entonces eso es lo que significa cada capa o cada añadido extra a nivel de información pues bueno se le va añadiendo se le va añadiendo se le va añadiendo hasta que conseguimos dar forma al objeto fichero o la lámina cartográfica gran superficie que nos que nos interesa entonces bueno esto es lo que hemos visto en el video de la nube de puntos en modelo 3D con LIDAR ¿vale? pues ya os he dicho también de viva voz que me he adelantado pues que os fijáis en la barandilla que os fijáis también en las toberas y que bueno pues mirad este LIDAR con el que se hizo este trabajo recoge dos millones de puntos por segundo que no por centímetro cuadrado ¿vale? por segundo vosotros ahora contad en esta trazabilidad virtual que os he puesto el tiempo de realización de esas pasadas de manera manual con el sensor LIDAR con el habitáculo que alimenta ese sensor LIDAR a través de una batería eléctrica los distintos monitores en los cuales vamos viendo primero tanto la referenciación interior de la de la de la fábrica en este caso como todos los parámetros del funcionamiento del LIDAR si estamos intentando si estamos con una cámara suplementaria a lo que es el sensor LIDAR y estamos haciendo también una grabación real de todo para luego implementarla como una capa más o sea esto puede aquí podemos pegarnos aquí también pues eso lo que queda de tarde comentando posibilidades de trabajo pero bueno quedaros eso aunque cualquier sistema LIDAR los más modernos pues estamos hablando de dos y dos millones y medio de puntos por segundo de ahí que tengan tantísima definición si os fijáis en la fotografía que es un pantallazo del vídeo que os he puesto es que te haces una idea real de la nave es que prácticamente hasta las hasta la cartelería de los extintores o sea a mí esto me parece increíble el que se pueda sacar este tipo de información con un sensor LIDAR y aquí pues ya veis lo mismo también la parte de la garandilla azul de la base después de haber sido procesada desde una nube de puntos bueno lo único que se le ha hecho es así un poco más literalmente hablando pues bueno lo que se ha rellenado han sido todos esos puntos que delimitaban una forma pues digamos que sobre esos puntos se le ha echado una capa de color entonces ya nos está dando la morfología real pero tanto en profundidad como en ancho como en alto como en anchura total o sea esto es increíble a mí me parece increíble ay va perdón perdón que me pasó aquí lo mismo estamos viendo pues bueno las partes de las toberas de respiración que os he comentado al detalle o sea aquí ya estáis viendo que tridimensionalmente están bien rellenas está morfológicamente su estructura prácticamente perfecta basada en una realidad perfecta y aquí ahora ya pues como hemos visto en el vídeo podríamos bien o quitar capas o añadir capas hasta que lleguemos al proceso final de nuestro de nuestro trabajo por eso aquí pues como os indicaba ya que os he dicho ya por parte de la barandilla de las tuberías una vez procesada la nube de puntos detalle de esta barandilla y de estos tubos repito posteriormente habiendo hecho ese procesado de la nube de puntos ¿vale? o sea generar un modelo en 3D o unas partes dentro de ese mapa de puntos o esa nube de puntos seleccionar partes para hacer modelos 3D de esas partes e implementarlas de nuevo en la nube de puntos entonces tenemos los resultados que hemos estado viendo luego sí que pues eso hay otras muchas explicaciones en las que usar la herramienta para dron como herramienta la agricultura de precisión en seguridad y vigilancia emergencias etcétera 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 ¿vale? la termografía pues como bien conocéis también la termografía es todo aquel tipo de sensor o sensorización que nos indica una temperatura que pueda haber en un momento determinado o en varios elementos respecto a una zona general que también son sensores que implementamos en drones para pues otra serie de trabajos como puede ser eficiencia energética o temperaturas de terreno o calentamiento de una red de tendido eléctrico o la agricultura de precisión controles de parámetros de riego etcétera etcétera ¿vale? para poder realizar todo este tipo de actividades a nivel profesional pues bueno deciros que supongo que lo sabréis ya y lo comentamos en las charlas anteriores pero bueno hay que decirlo tienes que ser piloto de dron habilitado y certificado por la agencia estatal de seguridad aérea a través de ATOS especializadas ilegalmente y coma legalmente cumplimentadas para poder habilitar y entregar esas certificaciones a los alumnos y en este caso por ejemplo el Real Aeroblue de Zaragoza que es la ATO14 pues bueno son los compañeros es la plataforma aeronáutica a través de la cual pues estamos colaborando en la formación de pilotos ¿de acuerdo? o sea es muy importante que conozcáis y sepáis que los únicos organismos o entidades habilitados para expedir estas certificaciones tienen que ser ATOS contempladas y reguladas o registradas en el sistema de formación de la agencia estatal de seguridad aérea y nosotros en este caso como del SAT internacional somos la empresa privada somos una empresa privada de prestación de servicios pero que estamos trabajando con el Aeroclub en la formación práctica de los pilotos en los cursos que estamos dando en Teruel entonces yo soy ese instructor práctico y yo soy con quien se hace las prácticas y la realización del examen teórico práctico ¿de acuerdo? bueno simplemente que que lo sepáis también si requerís os puede llegar a interesar veis que esto es bueno pues de un interés laboral increíble que sepáis también que hacemos con el Aeroclub de Zaragoza formación específica de cursos de montaje y mantenimiento de drones más específicos al tema fotogramétrico sobre terreno hacemos también cursos más específicos de audiovisual con drones o sea me refiero que sepáis que cursos hay un montón y estamos trabajándolos ya y los estamos dando impartiendo desde hace ya tiempo si os es de su interés a través del ZAC pues bueno podéis pedir información o podéis solicitar información y a través del ZAC pues eso manteneros informados de las diferentes opciones de formación que actualmente podemos acreditar o podemos estar dando como formación conjuntamente con el Real Aeroclub de Zaragoza y por mi parte pues esto es todo por hoy ya entonces si queréis pues hacemos una rueda de preguntas los trabajos que preguntas que si están representados bueno están hechos con drone o con una ala fija estos trabajos que hemos visto en demostración son trabajos que he llevado a cabo yo y están hechos con un multirotor Phantom 4 Pro ¿de acuerdo? o sea un drone de cuatro hélices de cuatro brazos que lo hemos comentado antes supongo que te habrás quedado con la anotación pero bueno por si acaso ¿cuál es mejor? bueno pues en condiciones meteorológicas adversas es mejor un drone y en condiciones meteorológicas favorables para unas grandes extensiones cuando hablamos de grandes extensiones hablamos de más de 200 hectáreas pues bueno es más versátil una ala fija porque tiene un menor consumo eléctrico por ejemplo y solo por la por la morfología de la sustentación podemos estar podemos alcanzar mayores distancias de terreno con un menor consumo por lo que incrementamos exponencialmente el tiempo de el tiempo de vuelo pero bueno a ver captarse como tal la información se puede captar de las dos con los dos tipos de equipos con un multirotor o con RPAs en general de hélice de sustentación horizontal de sustentación vertical perdón o en este caso de alas fijas con sustentación horizontal mejor o peor bueno a ver sí que hay que tener claro que un ala fija tenemos que tener unas condiciones meteorológicas ya no es necesario a lo mejor que nos haga luz nos haga sol que nos haga un día radiante pero sí que necesitamos que sea un día que tenga muy poquito viento pero muy poquito viento porque a pesar de que las cámaras van muy estabilizadas pues bueno puede que un bandazo de corrección que tenga que hacer el ala fija para compensar un golpe de viento cruzado por ejemplo pues bueno puede hacer que justo en ese momento la fotografía que ha realizado cuando el avión está así en esta inclinación pues no sea la misma que cuando está en horizontal entonces hay que tener un poquito más de cuidado hay que ser más escrupulosos a la hora de revisar la información que ha captado ese ala fija pero bueno nosotros hemos hecho hemos hecho trabajos con los dos tipos de aeronaves y la verdad es que no hay nada que objetar aquí que me pone José Ramón que si se necesita un ordenador muy potente para mover y trabajar los archivos con millones de puntos correcto más que un ordenador potente que también necesitamos un ordenador que tenga que tenga potencia a la hora de gestionar manipular y modificar datos necesitamos una tarjeta gráfica en condiciones ¿por qué? porque el ordenador puede ser muy potente puede generarnos muy bien ese tratamiento de archivo o ese archivo en general puede darnos el archivo completo para coger arrastrar y soltar en el programa pero si la tarjeta gráfica de nuestro ordenador no es lo suficientemente potente como para hacer esa lectura de esa imagen pues puede que nos vaya a golpes ¿de acuerdo? puede que haya ese fliqueo en imagen del buffering que parece que no está cargando todo de una manera constante o continuada y que pueda ir a ciertos golpes ya no es el ordenador como tal o sea repito que se requiere pues con un ordenador de cierta potencia o de cierta calidad a nivel de potencia para hacer el tratamiento pero igual de importante me parece la tarjeta gráfica si no tenemos una tarjeta gráfica que sea capaz de moverlo a tiempo real o al tiempo de procesamiento real no nos es muy muy válido algún programa jht ahora te leo también algún programa libre para generar el mdt bueno pues el cloud compare que os he comentado por ejemplo vale es un programa sencillito hay distintas opciones hay distintas opciones perdón mejor dicho versiones y en función de las de los datos concretos que queráis que queráis obtener pues vais a disponer de una versión otra versión o el programa me lo invento no sé qué pero pues ahí hay mil pero el cloud compare en general la verdad es que es muy completo es muy sencillito de utilizar y las posibilidades a nivel de de tocar distintos parámetros y añadir y quitar y vamos a añadirle más y más y más y más y ahora vamos a eliminar todo de golpe ahora solo quiero que me deje las directrices de puntos principales a nivel cardinal etcétera es muy completo para ser una versión gratuita la verdad que está muy bien que está muy bien la versión gratuita la versión gratuita Gracias.